Sensei Media Presenta Empinadas, una emergencia Amor, chismes y mucho humor Fueron los ingredientes elegidos Para crear a las tías perfectas Pero el tío Quique agregó accidentalmente Otro ingrediente a la fórmula ¡El vinito! Y así nacieron Las tías super envinadas Con sus ultrapoderes Jessica, Mariana, Daniela Dedican sus vidas a echar el chismecito Y a envinar todos los miércoles Ellas son Las tías super envinadas Hoy presentamos Cuñadas Tóxicas En finales Es que estábamos en el chisme Antes de empezar Me agarraron con la jícama Bueno, ¿qué es mejor? ¿Que te agarran con la jícama o con el chisme? O con el pepino O con el pepino Ah, 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 bueno No lo sé No sé No Pues es que también hay pepino Es que también públicamente y con cámara Sí con la jícama Mejor con la jícama O con el chisme Ya el pepino ya va a ser privado No, con el chisme no Ha habido mucha gente que se ha metido en pedos Por estar contando un chisme Y que los graben así Ay, estamos en no sé qué Y que ni se enteran No es cierto Eso está perfecto No, no Sí, no nos gusta eso A lo mejor si te agarran con el pepino ¿Te va bien? ¿Qué tal que te vuelves viral? Sí, en una de esas Abres tu only fan y ya Tu only fan y monetizas Y ya monetizas Bien dicho Ay, sí, la Kardashian monetizó Exacto Pues sí, güey A partir de la Kardashian yo digo Mira Mira Ya no hay pena alguna Si tiene que pasar, que pase No hay pena Pues sí Pues sí, le sacas provecho No, bien Mira, si al final eres tú Ya quisiste tener las nalgas de la Kardashian Para que tengan algo que decir Ya neta, si yo tuviera esas nalgas También las monetizaba Güey, la verdad Sí, es cierto O sea, le haces un bien al mundo O sea, si hay manera de que las tengan, chicas No, pero es que nadie me va a creer que son mías Sí, no A ella tampoco No, pero pues ella por lo menos un poco más, güey O sea, son las mujeres grandotas Sí, sí Corpulentonas Yo voy a parecer payasito de crucero Con tus globitos Con mis globitos, güey ¿Quién nos marca? Ay, no sé ¿Quién nos está marcando? Ah, que le pongan altavoz Bueno Exacto, ya sé Ya voy a decir ¡Altavoz! 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 Por estarnos interrumpir Seguro es Adrián Él sigue Y lo está dejando ir Ah, es su hermano Es algo de la tienda, seguramente Ah, ya, dejó ir la llamada Sí, no, porque tengo que hacer una entrega La verdad, ahorita estoy como débil de mis emociones respecto a la tienda ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que mandé un vestido Un pedido Chica, ¿qué está aquí? ¿Estás transmitiendo en vivo? No, ¿cómo? Esto Ah, ya Ya te entendí Este, mandé un pedido, güey Y justamente mi socia me dice Oye, revisa el vestido Y yo sí Nunca tengo esa malicia de revisar las cosas Como que mando las cosas y ya, ¿no? Específicamente en esta ocasión se me dijo Revise el vestido Y yo lo revisose Ah, ok No, lo revisé Estoy segura que lo revisé Y me escriben y me dicen El vestido viene roto Pero, güey Roto, o sea Desgarrado Se transformó en ese vestido Y entonces estoy muy, estoy muy lacada de onda porque sé que no estaba roto Y es la primera vez que te pasa algo así No tomé evidencia de que no estaba roto y pues lo voy a tener que cambiar Pues sí Entonces mi hermano está en ese enjuague Pues lo espero que para lo cuanto Que lo resuelva Que lo resuelva Que lo resuelva Ahorita estamos en otra cosa Resuelve 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 Oigan, pues los outfits, ¿no? Hablando Ah, sí A ver, hoy te ves, Jessica Vencida para matar Jessica, no mames Femme fatal ¿Verdad? Y dice Ahí está un super X Ajá Ahí vengo super X Te puse lo primero que vi Te compré Y yo, ay, güey, así sales a la tienda No mames Es que les voy a decir que se piensan un poquito más los outfits Pero ahora sí me lo agarré así Pues chicas, eso está muy bien Ah, pues muchas gracias Este también de la nueva colección de Monjeví También la camisa Sí Me gusta mucho Me encanta Hay de varios colores Y quiero que sepan que este chore Está muy de moda O sea, el chore corto, corto, corto Quiero ese chore Corto, roto, con brillo, ¿no? Con así Quiero ese ovni Tal cual Ah, me encanta, muy bien Compren, compren Compren, compren, compren Yo ya compré Y voy a poner mi car wash Muy pronto Exacto, señores y señores Así está Con mi car wash Es que aparte es una cosa A Jessica ese escote se le ve muy perro Se le ve muy bien Porque se le abre y se le ve muy bien Se le ve muy bien Sin verse vulgar Ajá, no Soporta a Kim Kardashian Yo también me las compré Una celebría así Muy bien Una celebría planito Planito, planito, planito Que si se te abre se te ve ya el nipple Tampoco Oye, de mí no vas a estar hablando ¿Sabes qué? ¿Qué te pasa? El mío, fíjense que hoy la Jessica segura no me vistió Estoy ofendida No, no nos vistió Yo sé que anda con muchas cosas Y que está llegando la nueva colección Sí Entonces sí, es de mi closet La neta lo compré ahora en las rebajas Muy bonito Está muy Que tu vestido vaporoso Muy vaporoso Muy bien que tu primavera Pero esta cosa así Que el cut out Que es una cosa muy preciosa Y pues ya, nada más así Tiene fácil acceso Tiene fácil acceso Sí, sí, tiene fácil acceso Ahora sí que de todos lados De todos lados fácil acceso Muy bien Pero una es una damita Y ya Una es una damita Este Bueno, a mí tampoco me vistió la Jessica segura Disculpenme Pero este Ofni me gusta mucho Fíjense Me encanta Traigo mi bautismo rosa Amo Y luego Esta cosa que es como vestido camisón Ajá Brilloso Con tu carita feliz Que me gusta mucho Y me hace sentir muy bonita Es de Cornelia Boutique También Compren, compren Y muy precioso Me gusta mucho ¿Sabes qué? ¿Dónde compro las piernas? Sí Esas fíjate que Si no están ahorita a la venta Todavía Ya están apartadas Ya están apartadas Ya están comprometidas Ay, perdóname Perdóname Si estoy bien feo Ya dieron el apartado Ya dieron un gran apartado Yo sí las compro Yo compro Es que esas sí dieron ya un apartado Sí, traes un pierno en la lujana Fíjate que si no, te aviso Sí Estás en la lista de espera Que si se retiran del apartado Te aviso Si no me liquidan el apartado a tiempo Siento que está calentando El boiler No Oye, pero aparte la traes bronceada ¿Cuándo te fuiste a broncear? Me fui a broncear en enero, chica Y ya te aguantó Me fui a Huatulco Y estamos de que en marzo Y tú bronceada Y yo bronceada Oye Qué bueno que se mantenga A mí sí me urge una bronceada, verás Es el sol de Huatulco Un rin de frutos A mí me urge cremita, chica No me puse crema A mí también Pero lo bueno es que eso no se ve Qué bueno que estamos atrás de una mesa Porque No nos pongan atención en nuestros En la pierna Descalados A vos ya le hubiera dicho ¿Qué pasó? Me rena La pierna presa Así no puede centrar Me rena, lo siento ¿Cómo no? Con esa pierna le abre la cadena Se pone de tapete No puede No está hidratada No hay hidratación No hay hidratación Más que nada Oye, el Gus un éxito, ¿eh? El Gus Es que el Gus El Gus es lagadísimo Tienes que hacer algo con ese personaje Ajá Ya se te dijo que ese personaje nos encanta No lo traemos de visita Bueno, vamos a echar chismecito rico De historias que nos pertenecen Y no nos pertenecen Porque eso también nos encanta Por esta bonita taza Fui yo la pepina Porque no quiero que regañen a nadie Entonces me traje mi café Y se me hizo Ya la pusiste en la mesa Pero ya habló De fondo Chica, tú puedes beber lo que tú quieras Estás en tu programa Estás en tu sala En mi nada Dale Lo voy a sacar de nuestro bonito set Para que no se vea como Como cuando la tía no lavó el traste De la casa Como cuando llegan a mi casa A hacerme mi fiesta sorpresa Y yo con los trastes sucios Sí, la verdad yo no sabía Qué tan bonita era esa O sea, yo sí decía Oh, es algo sencillo Un restaurantito ahí cerca de la casa Un restaurantito Que salga a pasear al perro Y que Sí, pero no Estuvo bastante bien Pero digo No tenía mi casa tirada Pero sí el traste De en la mañana Eso da vergüenza Eso da vergüenza A mí me daba mucha O sea, di que La vamos a pasar a incomodar Yo quisiese que no se hablase del tema Porque de plano Porque no fue la chica No, bueno Pero ya Es que Fue un poco de Es que fue ese mismo día Sí, yo sé Yo sé Es que a mí se me preguntó Ay, este Vas a hacer que tu fiesta de despedida Y yo Ay, no, güey No, o sea Si voy a estar viniendo Es como que me voy para siempre, güey No, o sea, no Y que me hacen mi fiesta sorpresa Es que no sé si no lo he dicho No lo hemos dicho aquí No hemos dicho nada A ver Contexto Aquí ya podemos decir ¿Qué fecha es? No puedo decir qué es aún Ah, no podemos decir No puedo decir aún qué es Ya seguramente la próxima vez Que me grabemos Ya podré decir Para cuando salga Pero me voy a A Colombia A hacer un programa A hacer un proyecto Que ya les contaré Y apenas dije en mis redes Este fin de semana Por la fiesta Que me hicieron Que me iba y Toma, ¿dónde te vas? Pero en mi nada Tranquilos, amigos Todo está Ya, siéntese la de pedo Segundo uno de la historia ¿Por qué en mi nada? Y yo, güey, tranquilos Esto está Esto está controlado O sea No me voy a ir a encerrar Porque me dice ¿Te vas a la casa de los famosos? No, amigos No Eso no va a pasar nunca jamás No sabemos No, 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 no No sabemos Yo no me veo encerrada nunca No me veo Porque a Hola, camarita Estoy volviéndolo Hola En mi nada Desde la casa de los famosos Quiero contarles Exacto No, no me voy a la casa de los famosos Ya les voy a contar ¿Hay un pinche vecino de cama? Que no soporto No, la neta es que no me voy a encerrar Entonces voy a estar viniendo Vamos a seguir grabando en mi nada Así que tranquilos Ya les contaré muy pronto qué es Pero entonces me hicieron una fiesta de despedida Que fue de así Yvonne Fue de Claro, no lo hacemos Express Dani Tenía cosas que hacer Entonces no fue No vayan a empezar a decir Que no se quieren Se caen gordas No fue Pero yo le voy a hacer otra Fiesta de despedida ¿No? Ah Para que se vaya contenta Ah, eso me gusta Me encanta eso ¿Sabes qué? Si me voy a ir más tiempo Dicen Sí, nada así Voy a estar yendo y viniendo Entonces cada semana Mi fiesta de la fe Sí, que me despidan No, entonces bueno Ya les podré contar un poquito más adelante Qué proyecto es Para que lo vean y tal Pero estoy emocionada Y obviamente vamos a seguir haciendo en mi nada Ustedes tranquilos No se preocupen Sí, y aparte Colombia No conozco Colombia Igual ahí encuentro el amor Nah, nada creo Bueno, déjenos unos besos Con alguien seguro Ay, pues sí Salud por eso Los colombianos son así bien pachangueros Sí Un maluma baby Uy, un maluma baby Uf, estamos abiertos a la posibilidad Imagínate Universo como puede mejor Universo esto como Yo ya lo decreté Lo manifesté Un maluma baby Allá, cualquier cosa Pero con buenas cuñadas Mira, cuando se termine Vías de avisarnos Igual nos damos una escapada Nos vamos a Cartagena O ¿saben qué? Un fin de semana De que puente o vacación o algo Me van a ver y paseamos por allá Sí Pero viste Mira, yo tengo toda la voluntad Yo sé que de querer quieres Mira, la voluntad está Pero el trabajo Se pueden acomodar Pero el trabajo Vemos, mira Pero yo estoy segura que Que nos vamos a ir a un viaje en vinado Muy pronto Lo siento en mi ser Lo siento en mi ser Hecho está, hecho está Hecho es, hecho está Y vamos a triunfar En el viaje en vinado Lo siento ya De que es mañana casi Ya, pues eso Yo quito Yo quito tres horas ahí Que platicamos Ese ya es mañana Ese ya es mañana casi Pero bueno Vamos a entrar en el tema Que estábamos ya chismeando Desde antes de empezar el programa Y uno hasta se pone mal Esos nervios Estas caras que nos cacharon En las historias Que dan una cosa Se pone una malita De esos nervios Esas cuñadas propias O de tus hermanos Cuñadas, cuñados Cuñadas, cuñades Cuñades, exacto Que luego uno dice Ay, de veras Híjole ¿Por qué hacerle la vida imposible? Si luego ya con la suegra Es más que suficiente Ya hemos hablado De las suegras tóxicas Los y les y las cuñadas También a veces Son una cosa seria Que viene siendo La familia política Esa, mera Más que no Desarrolla 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 Cuéntanos Ay, es que la mía Sí es muy maldita Mejor vamos a empezar De menos a más Porque si no ya Ah, de las bonitas De los bonitos cuñados Sí, ¿no? Sí, los bonitos cuñados A veces son padres Sí, porque a veces A veces tienes cuñados Que dices Mira ¿Qué te pasó? No me lo hubiese imaginado Pero sí Me cae muy bien O Personas que te caen muy bien Como Como Individuos Y cuando se vuelven cuñados Ya dices Ah, caray Ya torció el rabo La marrana Eso también De eso no me ha pasado Pero ¿A ti te pasó? A ver, cuéntanos esa historia Yo Eh Conocía en una reunión De De Que entonces era mi novio No voy a hacer muchas pistas Porque está muy cercana Este Ya Con eso Ya hacemos Gran pista No voy a dar muchas pistas Quédense con las ganas Entonces Vamos a una jugada Yo empezaba Casi a andar con Con este chavo Y entonces vamos a una jugada De Amo los juegos de mesa No me acuerdo Qué juego de mesa Era, pero era un juego de mesa Entonces vamos a jugar No sé qué Y entonces yo llevo A mi hermano Y entonces estamos todos En la reunión No manchen Que bien me cae La La hermana del susodicho La hermana del susodicho Dije Güey, qué buena persona Está muy cagada Imagínate Ya ven que una Es fácil de su copita Entonces Estábamos ahí conviviendo Y de pronto Terminó siendo Mi chica favorita Ese fue el apodo Mi chica favorita Imagínate Chica favorita Güey, me caía muy bien Muy bien Y éramos cuñadas Y me caía muy bien Pero que de pronto Se hace novia de mi hermano Y ya la cosa cambia Porque mi chica favorita Era mayor que yo Ah, y tus hermanos Son más chicos Y mis hermanos Son más chicos Y era novia De ¿De Vivianito Chico? Vivianito Chico Que es todavía más chico que yo Ay, de verdad Entonces Digo, no hay bronca Con la Con la diferencia De edades Pero Pues las prioridades Eran otras El poder adquisitivo Es otro El nivel de exigencia Ya cuando lo ves Como hacia una pareja Dices Ah, caray Le voy a exigir lo mismo A tu hermano ¿No? Ok Su hermano no daba Pa' dónde Y esta quería Las perlas de la virgen Sí De hecho yo con su hermano No duré mucho O sea, ahí fue como que La conexión Y luego los que terminaron Siendo novios Eran ellos Ok Y ya empezamos a tener broncas Pues No, Vivian no estaba todavía En edad de hacer muchas cosas Estaba chavito Y entonces se rebelaba No manejaba todavía Me acuerdo Ah, no Ser un chamaquito No manejaba Y entonces Entonces no fue de que Muy así, muy corto Éramos con nuestro problemita Nosotras Y entonces un día Así Ella Bueno, pues maneja tú Ah, Vivianito Chico Entonces como cosas que Eran imprudentes Wey De poner en riesgo A la vida Claro No, o sea Yo soy borracha Pero no Pero buena muchacha Aquí tenemos borrachas Pero buena muchacha Soy borracha Pero quiero vivir Más que nada Más que nada Demasiado tía Hasta borracha Sí, yo también Entonces Y aparte hemos vivido Historias de amigos A mí un amigo Yo les he contado Wey Por un accidente Entonces wey Yo estoy traumada O sea Yo Alcohólico Eche No sé No, wey No Entonces Obviamente Dejo de ser mi chica favorita Porque Pues ya Había temas que decías Wey En serio O sea Como Que seguramente Si hubiéramos seguido saliendo Y yo hubiera topado Esas cosas como de Estás ahogada Y te quieres subir a un coche O cosas imprudentes Pues seguramente En algún momento Hubiéramos tenido ahí un No, no está chido Un choque Pero Ya pensando En la salud de mi hermano Ay Empezó a ser un tema chica Ya no éramos tan favoritas Y ellos duraron un rato Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Y ella es buena persona Nada más que tenía cosas Que no Creo que sí sé quién es Yo no Yo creo que sí sabe Pero sí la conoces Creo que sí la conoces Porque sí duraron mucho tiempo No Y cuando terminaron Otra vez volvimos a hacer Como Ay ¿Cómo estás? Amiguitas Ah, qué gusto Ajá Como que el problema era Ay, pues es que también O sea, es que con tu hermano ¿Sabes? Sí, pues ya mi hermano Ya está andando en su casa Ya todo bien Esas cosas sí ya no me gustan Sí, fíjate Si fuésemos todos amigos No, no me gustan en su hermana No, y al final No, y al final lo estás viendo Por el bien de las dos personas Claro O sea, no es como que Pues sí No, se volvió complicada la convivencia Eso sí está bien chafa No pongan elegir Si les toca A una o a otra persona Eso está muy gacho Sí, es muy tóxico O si les ponen a elegir Elijan al que no les pregunto Elijan al que no los puso a elegir Exacto Exacto Porque es el que es menos tóxico Exacto No le pasa por la cabeza quizá Ahorita yo me estoy preguntando ¿Seré yo tóxica? O sea, ¿cómo? ¿Estás? O sea, ¿qué? O sea, a ver, yo nunca le he dicho a una pareja Elige tu hermano, tu hermana o yo No, no Pero sí me he puesto con mi hermano Loca de esa veja no me gusta ¿No le digo elige? ¿No le digo elige? ¿No le digo ella o yo? O sea, nunca he llegado Ni con mis parejas jamás Pero con mi hermano No, pero Haz cuenta, no le estás diciendo eso Pero yo no quiero verla Ajá Entonces es O vas a estar conmigo Pero si quieres sí Elige O si la ves, pues no me vas a ver a mí Es que sí Y eso está Ahorita ya me pregunté Ya me sentí agraviada Eso sí está feo O sea, ya dije Ah, caray Ah, caray Era sin echarle nada No, o sea, yo sí me sentí así como Sí he dicho como no me gusta No me gusta Y es que te voy a decir una cosa No me encanta Me encanta esto Yo les voy a decir una cosa Yo suelo tener razón ¿Sí o no? Sí O sea, sí O sea, sí te tengo razón Hasta con las amistades Pero yo que voy a decir Se le ha dicho Una y otra vez Pero yo te voy a decir una cosa Pero la chica se empinada Seguido Exacto, seguido Haz cuenta Esa persona no te cae bien Ajá Pero al enemigo hay que tenerlo cerca Ah, no Si tonta no te soy También Si bloqueas Convivencia y así De una manera como muy Pues sí, exigiendo O como poniendo un límite de No Y ella de aquí no pasa Y la madre Pues vas a alejar a tu hermano Porque tu hermano Quiere estar ahí Sí, o sea Claro Y es normal Entonces mejor como que Es que si he hecho eso Y ya que vaya Es que a ver Si he dicho no me gusta No me cae bien este ser Porque pues he visto cosas Que no me gustan Pero pues ni pedo Convivo Porque pues güey Es tu pareja Y sé que tú lo eliges Y a ver No es que una no tenga cola Que le pisen O sea Porque ya te está No es que una haya elegido Muy bien O sea Porque no seré la Kardashian Pero cola sí tengo Ajá Y larga Que me pisen No, o sea La neta es que güey Ustedes saben Todes aquí saben Que pues la chica No eligió muy bien A su novio de muchos años ¿No? Y mi familia Pues a Y mis amigos O sea bien y mal Pues se lo chutaron Y lo aguantaron Y güey Dicen Ay mi amiga bien pesca Mi hermana también Seguramente güey Entonces sí me toca Como un poco decir Como Es que uno cuando está de fuera Sabe Es muy clara La perspectiva es clarísima Y aparte una que tiene Este buen tino Para decir No En sus parejas no Pero en las de los demás En las de otros Mira soy Mira Casa de la pinche Celestina Así Uf Soy buena güey Soy buena para decir No La verdad sí O sea lo que es Pero pues sí No me queda más que decir Como ay sí O sea les voy a contar El tío El tío Por decir Ahora te voy a contar O sea por decir Tú ves A una chava Dices Ha estado buenos bigotes Tiene su acá Tiene su Su allá ¿No? Sí Órale ¿Qué te importa lo demás Mi reina? Eso diría el gusto No le cae bien a mi suegra Mira No me importa Yo soy la cuñada Yo soy la cuñada Tampoco abusé Tampoco abusé Es que no te la quería aventar Ah no Yo sí les voy a contar Una anécdota Un caso Un caso Ahí aislado No Ahora voy yo a desarrollar Porque O sea En este caso Nunca fui la cuñada tóxica O sea para nada Pero Daniel tuvo una novia Hace varios años Eh Que pues Primero la conoce a la chica No Tímida Y estoy de acuerdo Que no todo el mundo Inocente Tiene la miedo Pero no la tenía Y entonces Este Pues no la verdad ¿No? Y entonces Pues ya me la presenta Tal Ya tiene muchos años Y Daniel también Un chamaquito nalgazmeada Si sigue siendo un chamaquito Nalgazmeada Imagínense hace varios años De hecho Daniel tenía como 17 Porque el eventismo Más fuerte se dio Cuando él cumplió 18 ¿No? Entonces bueno Esta chica Y Daniel y yo somos muy cercanos Entonces para Daniel es importante Que a mí me caiga bien Tener tu bendición Mi bendición Y pues güey Como somos muy cercanos Pues hacemos muchas cosas juntos Y tal Y entonces Pues la La llevó a conocer y tal Y la chica era muy introvertida Muy tímida ¿No? Y yo dije bueno Eso sí es muy de personalidad No todo el mundo tiene que ser un cotorro Como tu persona O sea No Y pues bien Pero había cositas que no me gustaban Mira la chica siempre se sentía mal ¿No? Y entonces siempre había Estábamos en un Ahí hay unas historias de eso Es que güey Es como Ay no Estábamos no sé En un cumpleaños Salíamos a comer Íbamos al cine O sea güey Ponle el plan que quieras La mujer siempre Ay es que me siento mal Ay es que ya me acordé de otra ¿Ves? Es que ve Hay varias Y entonces tú así de bueno Una vez ok A todos nos podemos sentir mal güey O sea Pero ya cada que salías Y era como muy de hacer Como muy mosquita muerta Como de Ay Sí Y cuando te movías así dos segundos Estaban en mi casa en la sala Platicando O viendo una película Y yo me paraba A la cocina Y entonces la otra Y entonces ya sabes Y yo güey ¿Qué pedo con esta vieja güey? ¿Qué tanto se secretea con Daniel? Y Daniel tenía una cara Como de Ya desencajado De Incómodo De que algo le estaba reclamando Y entonces era Híjole Mariana Es que ya nos vamos Porque Se siente mal Y yo Se sintió mal Se sintió mal Ahorita Mariana Y yo Y yo Ya le iba a decir güey Ya le iba a decir el nombre güey Ya fui Ya fui Ya fui Lo tenía aquí Y yo Ok ¿No? Y la otra Pero ya sabes Como esa que no 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 te cae bien Siempre se sentía mal Siempre le hacía dramas de todo Pero como en mosca muerta Como en chiquito Por nada No hacía que No dejaba que Daniel Se la pasara bien Porque entonces siempre había que llevarla Porque se sentía mal De algo Ajá Todo le pasaba Con una novia así Entonces era como Ay güey Ya no las Entonces De eso que dices Ay mi hermano Sigue ahí Dios mío Por favor Ya que salga de ese lugar ¿No? Y lo platicas Y es como Oye ¿De verdad estás contento con ese ser? Porque pues güey Siempre que están juntos A ver No estoy cuando O sea cuando ustedes están solos ¿No? Igual está padre Pero Pero lo que yo veo Cuando está con tus amigos Conmigo Con la familia Como que nunca se acopla Como que siempre Él hace de pedo Como que siempre se siente mal Siempre es este rollo De que te aleja Para secretearte Y decirte algo Güey Como que hueva de vieja Entonces yo ya la tenía Cruzada güey Y aparte Daniel es muy caballo Y la verdad es que Daniel es muy buen novio O sea Daniel es este novio Que se desvive Y es caballerosísimo Y te carga la mochila Y la bolsa Y entonces una vez Es super mi rey Es super mi rey No Daniel es feía ¿No? Y entonces un día Me acó perfecto Que vamos Yo tenía que ir a hacer algo Ay no me acuerdo Algo del muerto Tenía que yo ir a ayudarlo A la UP A hacer un trámite O sea como que Él estaba trabajando Y como me ayudas Algo del trámite No me acuerdo Entonces le digo Me acompañas Ay sí pero puede venir Este ser Y yo O sea que güey O sea yo Tiene que venir Bueno que venga ¿No? Ahí vamos Güey literal Nos fuimos en el metrobús Ay no Bueno la mujer Empezó a decir Que se sentía mal Y el otro Cargándole la bolsa Y yo Güey Ella puede cargar su bolsa Güey O sea no es como que Está inválida A ver Una cosa es que te ayuda A lo mejor la mochila Pesa mucho Pero güey Su bolsa De mano ¿Qué tiene? No güey No 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 Entonces ¿Para qué quiere bolsa? ¿Para qué quiere bolsa? Si se la va a cargar su güey Entonces yo sí le decía A Daniel como güey ¿Por qué hasta la bolsa Le cargas güey? O sea No mames Es que a mí ya me caía muy mal Es que ni te caía mal Me caía muy mal Y la verdad es que Pues no O sea yo a mí Mi bolsa me gusta cargarla Yo porque se ve bonita Porque va con mi Porque ¿Para qué quiero Que mi güey me la cargue? O sea Si traigo una maleta O una mochila Porque luego Luego si Las bolsas pesan más que Yo luego le digo a Adrián Más que una Sí Luego le digo a Adrián Güey O sea Tú tienes Mi accesorio de la bolsa O sea ¿Tengo que me guardar mi lente? Sí ¿Las llaves del coche? Sí Ah bueno No mames No y eso es una cosa Confirmo Parece piñata Y luego Es que tu bolsa es una mochila Confirmo Y Jessica no trae bolsita No pero siempre Aunque trajera bolsa Mis bolsas siempre eran grandes Antes tú también traías tu bolsón Sí Yo pues ya no me gustan tan grandes Más que cuando viajo Y la verdad es que Me encanta porque si Ay La toallita Ay Y todo Es mi bolsa Pero la bronca es que sí Pesa güey Te cercenan el hombro Sí Hay una en la silla Por la vida Aparte Lo primero que es que es Daniel Es un gran novio Súper caballeroso Súper atento Se desvive Pero a ti ya te caía mal Cualquier cosa que hiciera Tu hermano ya te cagaba Y entonces me trabó Sintiéndose mal Y el otro cargándole la bolsa Que era una bolsa Y yo Ay güey Y cargué su bolsa Entonces yo decía Ay tiene que venir esta vieja güey En fin Yo pues ni modo Me tragaba mi No la soporto Pero ni modo Y un día Muy bien sintió Muy bien La vida me dio O sea yo sé que él se sintió muy mal Y todo Un día fue el cumpleaños de Daniel Sus 18 primaveras Entonces ya oficial Ya podía entrar al antro Ya oficial Ya no lo teníamos que meter Porque se hizo muchas veces Ahí íbamos Y ahí estaba el muerto Yo estaba todavía con el muerto Imagínense Creo que fue de la última vez Que regresamos Ya no me acuerdo X Entonces estábamos ahí en el antro Y el muerto El muerto quería mucho a Daniel Esa es la verdad La verdad es que si alguien trató bien Fue a mi hermano Y entonces güey Le compró botella Si no Yo te invito ¿Y qué quieres? Entonces el tío se puso un pedo Mayúsculo Ay no me acuerdo de acordar De una pedo del tío En X Que se vomitó en la mesa Claro Pero ahí tenía 15 años Era un chiquisito Pero bueno Ajá Sí es que Daniel Tiene unas historias Muy mágicas musicales Ay hermoso Y entonces Cumple 18 Y Daniel se puso un pedo Digo no ahogado Ni volteó como ese día Los 15 en el antro Ni se guacaron ni nada Pero entonces entiendo No sé si voy a ser un poco imprudente Va a decir esto Pero bueno ya pasó Esa vieja ya Estaban en el antro Y pues Ya pasas Bueno pero ¿qué hizo? Y entonces estaban en el antro Y no sé Yo no vi Pero pues güey Eras un noviecito Y te llevaban un rato juntos O sea jodido Que te gusta 6, 8, 9 meses O sea llevan Iban por el año Si no a lo mejor el año O sea Y dice Daniel Que como que pues estaban Y que le agarró como una pompa Así como güey De novios O sea no es como que Ay ¿Qué le hizo? Más si me tocaste Ajá Me tocaste Bueno no le hizo un escándalo Porque era ¿Cómo me tocaste? Y güey Y me lo cortaron Me lo cortaron ahí Me lo cortaron en su cumpleaños Por ese detalle güey Y se la pasan en el ácido No Y se salió aparte del antro La vieja En drama güey Y ahí va Ahí tienes a Daniel Que es este Ser súper caballeroso Y buen novio Y todo Obviamente Otro cabrón Ahí llegale güey No pues ahí va Daniel Atrás de ella Entonces se sale Daniel Su amigo Fer su mejor amigo No pues es que está vieja Entonces ¿Qué pasó? Y ahí vamos todos Para afuera Se va la vieja en Uber Haciendo un drama güey Y entonces Daniel lloró Güey Estábamos en Mazarik Y Daniel lloraba Cuando estuvieron muertos güey Así Y yo Daniel Ya no llores por favor Bueno nos tuvimos que llevar A comer tacos güey Para que reaccionara un poco Entre la peda La cortada Se la vio la vieja Me pareció muy ojete Que lo cortara el día De su cumpleaños Y que le arruinara Su cumpleaños güey Con sus amigos ahí Sus dieciocho Tuvimos que entrar al antro A pagar la cuenta Ya para el otro Ya no dejaba de llorar güey Che vieja güey Me caga Y fin Y fin Y ya no volvió Nunca más Gracias a Dios Ah no regresaron después Creo que como que hubo la plática Pero ya nunca más Y yo bendito sea Dios gracias Yo no hice nada O sea fue muy grave Sí no grave Muy grave Digo que ya había muchas cositas Y este Y creo que después la chica Como que Como que le rogó Al tío Y mi tío Gracias a Dios Abrió los ojos Y yo Por favor que no regrese con ella Por favor Dios me te lo pido Güey Y ya Y no regresaron Y todos los santos se chingan Porque Mariana está ahí Y pide Y yo por favor que no regrese con ella Y no No regresaron Y ya desapareció De nuestras vidas Gracias a Cristo Y no la he vuelto a ver Espero no la volverla a ver Y ya güey Pero si estas personas tóxicas güey Que no le suman nada a la relación Que mi hermano se la vivía en el ácido absoluto Porque ella no se la pasaba bien Espejaba mucho también A lo que te hizo Cuando eras Piernita Con este ser Voldemort Pues güey Pues yo seguía ahí Yo todavía lo perdoné O sea por lo que estás diciendo Estaba él en ese cumpleaños Pero fíjate Hasta lo mejor es como Reflejarte en En alguien más Eso no está padre No Esto no está padre Tú estás piernita Porque aparte A mí me arruinó todos mis cumpleaños Güey Eso ya lo saben Y entonces güey A mí me daba coraje Ver cómo le arruinaban su cumpleaños Porque pues uno lo trae espejeado Es como güey A mí me lo han hecho Y sé Lo feo que es Sí Y te lo vas a llevar O sea es un recuerdo Que te vas a llevar Para siempre Eso no se olvida güey No, no se olvida Pero qué padre que mi tío Haya aprendido tan rápido Pues sí Ya nos regresó con ese ser Bendito sea Dios Bendito sea Y ya Pero pues cómo no te va a caer mal güey Es que aparte pasa algo Porque tú le abres las puertas de tu casa Y la integras Y sí Mira Ben Y todo Y que Con su cara de pedo mal tirado Porque no tenía otra cara güey Esa es la verdad Lo que siento O sea hoy Hoy que intento ser un ser de mí Yo no Está claro ¿verdad? Es que con tus hermanos no No puedo güey En mi meditación de hoy Mariana Ay pónganle una luz aquí alrededor por favor Ya me la estoy molando Siento que O sea hoy Hoy siento Que no es que sean Personas que quieran Joder Digo no estoy generalizando ¿no? Pero A lo mejor son tan Yoyistas Que es como Siempre es mi momento Eso sí es cierto Siempre O sea que en su cabeza no está Es su cumpleaños No seas culera Otro día lo hablas Otro día Mañana le haces pancho Sí me molestó Pero mañana lo puedo Es como Todos me estaban viendo en el antro Que me agarró la nalga Nadie vio Nadie vio Por eso era como Ay le están dando atención a Mariana Porque tiene un problema Ah Exacto Ah No La vamos a acompañar a un tram Sí 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 yo creo que viene de atención Porque ahorita me acordé de De otra Y es que ya les vinieron varios recuerdos Que es como la novia del hermano Del primo Del amigo Del hermano Y entonces O sea esta chava Como que Siempre que hay reuniones familiares Ella Güey En una reunión Creo que era Navidad No sé una fiesta así como que importante Se fue a meter al carro Porque se sentía mal Ve Es que ve Ve Y entonces Porque era la familia de su novio Fíjate Era con la familia de su novio Y ella como que No yo me voy al carro Entonces ya se salieron temprano Y ahí va el otro Y ahí va el otro El otro pobre Diablo Ajá A decirle Estás bien mi amor Sí Ay güey pobre güey No yo supe una Ya también Estás antiguísima Pero me contaron una historia Horrible güey De que había una mujer Que fingía desmayos Ah que bonito Y güey pero como de novela Y que una mujer me agacharon así De que espiando No mames Sí güey Pero hace cuenta que así Reuniones familiares Ella No mames Güey es que no te creo Y entonces así No Se desmayó Pero el individuo Que era su pareja Que se ponía mal O sea decía No El doctor Ella sabía que ya lo iba a tener El controlado Ahí ni a sus pies Lo que no sé Es como nace esto O sea Me da mucha curiosidad En qué momento dices Finge el desmayo Ahora Seguramente Cuando vas perdiendo la discusión Cuando ya te aburriste Cuando ya Sí como que Vienes la discusión Ya no estás logrando lo que quieres Yo me imagino Seguramente algún día Sí se desmayó De verdad Y le funcionó Y entonces el hombre Se ha de ver desvivido No mi amor Estás bien Yo no quiero que te vuelva a pasar Y se olvidó del pedo Se ha de ver dicho Mmm Pero no necesariamente Era en pedo ¿No? O sea eran reuniones familiares No también en reuniones ¿Por qué no le ponían atención? Pero eran reuniones familiares De la familia de él De él En su casa suya De ella nunca le pasaba ¿Quién sabe? Es que te voy a decir una cosa Yo creo que no ¿Por qué son tan A veces yo lo digo como Tontas o tontos wey O tontes Porque wey Entonces a la familia Le vas a cagar Evidentemente wey Imagínate esta que se va Al coche en navidad Obviamente la familia Es así Ay esta vieja Porque te apuesto Que no es la primera Que le decían Porque a mí me pasó Pon tú que la primera Se la compras Claro Pero ya lo que decían Lo que ya decían Es que wey Alguien la cachó Espiando No es que eso está cabrón Porque me imagino Que la primera vez Si neta te la piensas Que de verdad Bueno claro Te espantas Todo el mundo ha de correr Al desmayo Sin cabeza Ay no mames ¿Qué hago? ¿No? Porque tú ves en las películas Eso pero no sabes Qué hacer Y realmente por ejemplo Luego me enteró en el temblor Que eso de poner alcohol A un desmayado No está tan bien ¿Por qué? Pues quién sabe Me dijeron No eso no se debe de hacer Y yo Entonces ¿Qué es el subirle las piernas? Pero según yo La acostaron Me subieron las piernas O sea me corrigen Porque yo ahí No vecina Tranquila vecina Por dentro de alcohol Y de pronto ¿Qué? Y yo ¿Qué? Pues así salen las películas De Hollywood ¿Sabes qué también es súper malo Ahora que lo dicen? El comerte un pan Un pancito El bolillo para el susto Y el refresco O sea Hubo un subidón de azúcar Por la adrenalina Por el susto Lo peor que puedes hacer Después de un susto Es tomar refresco O algo con azúcar O un pan O comer algo No lo hagan No lo hagan Porque ni hambre te dan La neta La neta no Entonces eso El pancito para el susto Una coca Y le dan su bolillo Para el susto Y uno no quisiese Bolillo No lo hagan Porque se te sube La azúcar feo Estamos hablando de otra cosa Pero bueno El punto es que Pasa una vez Estaban Creo que era como Un año nuevo Una cosa así Es que les encanta Y hasta toda la reunión Así Yo traje mi bacalao Y no sé cuánto Y de pronto Creo Por ahí en mi Recuerdos Estaba Ya me corregirá La persona que me tenga que corregir Que había como que La amiga de un No sé qué Muy guapa Que había venido Y entonces Pues como que todos Comentan De que Ay qué guapa La chica Está bien sabrosa Se viste de Monjevi 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 Se viste de Retard Watch Está mi rena El bus Se me rena Está grandísima Y entonces Güey Como que la vieja De haber dicho Me van a dar vajilla Vámonos Lo que decías tú No me están viendo a mí Le están viendo a ella No como que siento Que era más la urgencia De vámonos Me tengo que ir a mi casa Antes de que siga viendo Para que Este ya no esté aquí Con la cusca esta Güey qué fuerte Ay Ay no No dolero Y entonces Güey que se hizo Como que se desmayaba No sé qué Es que yo si quisiera saber Le hizo que me desmayó Güey cómo le haces Debe ser muy Si cuando en una Estás actuando Güey dice que se azotaba Ah le valía Darte el azotón O sea que estaba así De que Vamos Yo llevo el dip ¿No? Entonces que Así llevaba el dip Ay echaba a perder comida Aparte de todo güey No pincho yo Güey pero entonces Que no Ay no Con la comida No te metas Es que Oye La letra vas a dejar A los demás Sin comer por tus payasadas Güey aparte de todo Déjalo Y ya te desmayas Exacto Si quieres agárrate Los bolillos O algo que nadie Se vaya a comer Exacto No te lleves El bacalao La ensalada chica Así Güey el pavo Ah No Mames Capaz güey No porque A partir de si se ronda Rompiendo la madre Imagínate que le cae El pavo en la jefa Pues por lo que veo No le importaba güey Y la nariz rota Por lo que veo no le importaba Si no estaba bien zafada Bueno entonces que Llevó el libro Se tiró No pues que si se me hace Así como ya de O sea Si se llevó Si se llevó al chico Del evento Pero todos se dieron cuenta O sea alguien Se dio cuenta De que ella ya estaba así Como viendo Que hacía su novio ¿No? No mames Y entonces Se fueron pasando la voz Como de Güey Se está haciendo No ¿Qué oso güey? ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¿Cómo crees? Güey se está haciendo Vela Y entonces que de pronto Así la fueron cachando Pon tú las hermanas ¿No? No y aparte Las hermanas No No En ese momento La agarro y le digo Deja de estar haciendo Pinche shows Y a veces gritar así como ¿Saben qué me dijeron Que es buenísimo Para que se despierten Las desmayadas? Un pisotón ¿No? No Meterlas en hielo No Echarles una botella De vinagre encima Eso Las despierten Yo hubiera hecho eso La agarro igual Si se echa a perder Pero Me va Que se le echa a perder El outfit Con más gusto Pues es que güey Oye Pinche inventada Pero güey Nadie le quiso decir Al novio Ay Porque decían Nos va a mandar a cagar O sea van a decir como La están viendo Casi se muere Y ustedes Entonces No yo sí le decía En ese momento Nadie le dijo Yo también le decía Le decía a Daniel Ya con el tiempecito Le fueron diciendo como Chicos No se te hace que se desmaya Mucho la chica Se desmaya Se hace que Que sí debería ir al neurólogo Sí Que sí tiene algo Güey Y dicen Que estuvo cañón O sea que después La vieja súper loca Así de No Por favor No me dejes Claro Me aviento del puente Se encaba Y que se me voy a matar O sea cosas así Todo el perfil Y si haces eso Tienes todo el perfil De ser esa tóxica Que no me dejes O me mato Pero sí La verdad Pues sí estaba bien Bien chamaquito El individuo Y sí Terminaron Sí Sí terminaron Pero te digo Que sí hacía estas cosas Que yo esperaba Fuera de la casa ¿Sabes qué pasa? Como que este tipo de mujeres Se agarran a hombres Que son muy buenos Que saben que les van a aguantar Una y otra vez Igual ese tipo de hombres Se agarran a mujeres Que son muy buenos También es igual O sea como Es un poco lo que decía Es un poco lo que decía Ana Mar Ajá Que agarra ese tipo de personas Que te refuerzan ciertas cosas Porque güey No es posible Que es un muy buen tipo Y se agarran mujeres Que son así de tóxicas O viceversa ¿No? Sí Güey ¿Por qué? Porque pues obviamente Alguien les tiene que aguantar El drama güey Un güey Un mirre O sea por ejemplo Un gust Un gust le dice Mi reina párate Mi reina Sí me agacharía Pero no me quiero arrugar mi camisa Porque Año nuevo Es año nuevo Hay que llevar Hay que llevar al clásico Mi reina Al clásico del mar O sea Cuando den las 12 campanadas O sea Tengo que recibir el año Como quiero que sea Sí claro O sea si me entiendes Un güey así Jamás andaría con una vieja Que hace esos shows güey Sería como de Ay este Literal Ay saben que ya me voy al antro Está y me la cuidan Me la cuidan No O sea Claro Del lontecito Mi reina Para que esté a gusto Me la tapan Me la tapan No Para que sea No güey Eso sí que me hace muy Guau Es que siento que por ejemplo Este ser de Daniel Y podía escalar a eso güey Porque siempre se sentía mal ¿No? Entonces es como Pues es que No manchen Yo me imagino Que empiezan probando Probando límites ¿No? Claro Todos empezamos probando límites Siempre O sea O sea La neta Desarrolla Güey Pero es que es normal De ser humano O sea Hasta para llevarte con alguien Vas como A ver Y si hoy digo una grosería ¿Aguanta? Ah pues sí Ah sí Ah sí Nos podemos llevar así A ver hoy Hoy voy a probar Tantito bullying Ay aguanto No aguanto No aguanto Ya no me llevo Ok O sea así Pero en amistades En relaciones laborales En pareja O sea uno va como que Probando que tanto te llevas Con alguien Que tanto no Es cierto Pero esas cosas ya son Güey Ya Eso Ya está muy cabrón Ya está muy cabrón No Eso está cabrón Ya aplicar el desmayo Ya me parece Güey Guau Y que no importa Donde azotar a la chica No ya era como Harry Patriot ¡Desmayo! Güey ya te muero Güey Que no te dé unas clasecitas ¿No? Porque cuando a mí me ha tocado Desmayarme La actuación es muy complicada Porque no te quieres ver tieso Pero no quieres darte un madrazo Pero no quieres que te vea falso Y entonces es como Güey Es dificilísimo güey Aparte porque yo Nunca he visto una persona desmayarse Digo creo que si la veo Pues tampoco será como ¿Te has desmayado tú alguna vez? Orgánicamente no ¿Nunca? ¿Qué se le hizo la pata? Es horrible Te sientes muy mal güey Empiezas a hiperventilar Te sientes muy muy mal Te sudas frío güey O sea empiezas a ver así como Bluces Hoy es borroso Hoy es borroso Y de pronto ya no te acuerdas de nada Hasta que despiertas con un madrazo güey Pero no sabes qué pasó Con las manos dormidas Las piernas No sabes qué pasó Por lo general te das madrazo en la cabeza Yo me acuerdo que la última vez que me desmayé En la prepa le alcancé a decir A mi amigo del laboratorio Al lado de Pues creo que me voy a desmayar Para que me agarrara güey Porque ya tienes La hiperventilada La sudada Y sientes así No, no Por Dios que no Por Dios que no Oye espéname de aquí No seas maldito Mira agárrame de aquí Agárrame de aquí Y aquí me voy a caer Pero agárrame bien Pero agárrame bien No No Bien porque me he caído Y un chavo del laboratorio No ni les guía O sea literal Le dije Ay me siento muy mayor Que me voy a desmayar Y ya no supe de mí Creo que el chico Hizo favor de que no me diera Yo no me voy a dar razón Si me vas a sentar Sí Así fue Pero se siente horrible güey O sea Se siente horrible Es horrible Es más Cuando me caí en se vale Que yo creo que es lo más Fuerte que he vivido así Agárame 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 No veo Güey Hay un reel muy hermoso De No veo nada De una telenovela güey Y que llegan Y que llegan y le dicen Abre los ojos Ah ya Güey Pero Pero en una telenovela No sé bajo qué pretexto No sé qué contexto No sé nada No sé qué sucedía Solo he visto ese reel Que se me hace una mamá Es una joya Pero güey Seguramente Pero yo creo que Esa persona Yo creo que esta persona Que se desmayaba O la chica que vendía mal O así Sí eran Sí eran O sea Sí son capaces de hacer algo así Para tener atención Con su blog de notas Viéndola comer Exacto Dices No veo nada No veo nada Doblas el pie No veo nada Doblas el pie izquierdo No así Vuelas el pelo Ajá Y caes Aparte caes con el estilo Para que te veas buena Claro Ah obvio Eso es lo que a mí me da mucho Es cuando me toca hacer desmayos Es como que No me vaya a ver como de Es que a mí me choca Es que fíjate No te quieres dar un trancado Lo que tienes que hacer Es caer del lado Tienes caer del lado Ajá Entonces haz cuenta A ver con permiso Clases de desmayo Clases de desmayo Es lo que tienes que hacer ¿Qué tal que uno ocupa? No va a llegar al piso No va a ir haciendo Pero haz cuenta O sea Pones tu patita atrás Porque vas a caer Ataluado derecho Una disculpa Sí no pásale por favor Y entonces lo que haces Es como meter esta pierna Para que esta amortigüe Y entonces ya te caes aquí Oh Y cayó preciosa Con la pela y todo Con la pela Con la culada Ella sabe desmayarse Como protagonista Como protagonista Claramente Yo no soy esa persona Güey a mí me cuesta mucho trabajo A ver Cuando tienes que caer en el piso Güey Yo me tiro Me tiro A ver Amortigüe ¿Cómo otra vez? ¿Para qué lado vas a caer? Acá Entonces tu patita derecha atrás Ahí Tu peso ahí En esta Ajá Y entonces la doblas Ajá Y ahí vas dejando A ver Ahí voy Ahí voy Ay no me siento más ¡Exacto chilea! ¡Ay me encanta! Y cayó inmaculada Inmaculada A ver Pacífica segura Ay yo siento que se me va a salir un chicharrón Pero no importa Lo floreamos Subo el rating Imagínense que la del car wash Se va a desmayar ¿Vas a caer al lado izquierdo? Tu patita izquierda Al revés Exacto Así No tanto No tanto Es nada más Un poquitín Así Ahí Ajá Ok Y entonces estaba yo lavando el coche Y en eso te insolaste ¿Y en eso? Golpe de calor Así soy yo Yo siempre me tiro Es costalazo Costalazo No pero miren yo Tu cuerpo tiene que ir así chica No así Sí Jessica es costalazazo Yo soy como de brinca a la alberca Jessica sí tenemos que reforzar esas clases Yo pienso que la vida se cae así Y no va a estar haciendo Así chica así tienes que caer Así No Uno no se cae así Bus Bus compórtate No mames Mamá Ve tu caneta feliz Y te vas a ir a quedar No mames No mames Te mamas güey No Ay que ya vamos a acabar con este tema Ay Si yo no pudiese ser tóxica Ven No 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 ¿Querés hacer el desmayo? ¡Desmayo! Ella sí como que le da convulsión ¿no? Es que siento que es como un poder eléctrico No mames güey Estás muy cagada Ay no Ay pero sí contratenme Puedo trabajar en clases Vamos a ayudar con las clases Si se logra Si se logra Tú tranquila Tenemos capacidad Bueno Improvisaciones respecto a desmayos Bueno ¿En qué estábamos? Ay estábamos en los desmayos En la historia de la chica que se desmaya En la chica que se desmaya En la que se va al coche La que se va al coche Oye ¿saben de algún cuñado tóxico? O sea que el güey sea de Ay no este cabrón ¿Por qué hemos hablado de puras mujeres? No pero les me falta una historia que me escribieron Que dije ¿Qué? Ay no Me choca que me digan desmayate No mames Lo soltaste cabrón Luego una vez me dijeron Te van a coche Armando Hernández Era mi novio Y me acordaba Entonces me hacía paz Paz Y yo tenía que caer así como Viéndolo como de No ¿Cómo pudiste? Así ¿Cómo pudiste? Porque aparte No son así Que la chica se está aventando como costal Ya que quede No No O sea que uno o dos No ¿Sabes qué? Desmayate Pero hacia la tres Entonces era como Súper natural Horrible Así como Me había acusado Me había acusado para acá Y yo me tenía que dar la vuelta Y tú No habrá manera de que movieran la cámara O sea no sé Por si yo no voy a hacer desmayarme Y yo luego estoy Ay no Sí güey Es horrible Porque uno ha visto novelas Casos de la vida real Rosa Y te da risa güey A mí me da pavor Ser esa persona En la que la gente se ría de mi actuación Esperen Yo quisiese Bueno Sigan hablando Voy a buscarlo No puedo Es que hay un video muy hermoso No necesito ver Mírate Últimamente viene a tropeciarme No veo No veo Pero le vuelven a disparar Sí no no Esa parte es güey Es que Le vuelve a disparar Y el güey le hace así A ver A ver si le disparan Él ya está así Y entonces se levanta Toca la pared con sangre Lo están viendo Ustedes también De hecho ahí Se basaron para hacer la escena De Titanic De la mano Así A ver A una le da miedo Ver ser Me da pavor güey Me da mucho miedo Yo lo sufre Qué buen pulmón tenía ese actor Porque Es una grita El chico con dura Como No pero Güey da pavor Porque pues si es tu chamba Y no quieres que se rían De algo que tendría que ser Pues fatal No Y aparte porque neta Le estás prestando tu cuerpo Al personaje Y el personaje Si le está Dormiendo Y entonces dices Ay no vayas Pero entre el nervio De que salga feo Te pones peor de pie Eso güey Ay no es horrible Ya no fluyes Eso es horrible Eso Y las escenas de sexo Esas sí nunca me han tocado A mí tampoco Nunca jamás Horrible 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 Me dan pavor La primera vez Que tuve que hacer Escena de sexo güey Me inflamé Ay Me di una colitis nerviosa No me podía yo Ni sentar Yo estaba O sea te lo juro Me temblaban las patas Me daba mucha vergüenza Sí no Yo no lo he vivido La verdad Pero yo siento que estaría igual No Si se siente bien feo Yo solamente hice una Ya acostados en la cama Ajá Como así nada más Ah sí Yo también he hecho eso Y ya Y ya Pero y ya Y fue muy fuerte para mí Ah sí Sí pues es que una Es muy Una sí A mí también me da Pues a mí también me da penita A mí me tocó también En un programa No me acuerdo Que con el negro O sea no sé por qué Ya ni me acuerdo ¿Qué? Solo una Ajá Como que No me acuerdo si era mi sugar O algo No me acuerdo qué programa era Pero güey Literal fue igual Así que ya acostados en la cama Y así Pero sí da penita Imagínate güey Que sí tienes que hacer Imagínate En estas escenas así Que te ves así de espaldas Ahí arriba Ay sí Yo no podría nunca jamás Yo te he vivido Porque espérate Por ejemplo Y luego que también hacen El orgasmo No porque te sientes arriba No importa Hay roce En su panza En su pierna Hay roce de piel con piel O sea por eso Si esto es aquí Güey lo bueno es que Le da pena Le da pena No bueno Bueno porque estoy vestida Pero lo que te da mucha pena Es ya O sea Ya verte Pero todos nos hay roce Aunque estén hasta arriba No Yo me senté en su panza Literal era su panza Pero güey Estás ya sentada en tu panza Cagada de miedo Así Y de pronto te dicen Acción Muévete Y tú Me estoy moviendo Estoy como si estuviera en un caballo Lo estoy disfrutando cabrón No mames Y me decían Jessica muévete Y yo Me estoy moviendo Güey no espérate Me estoy moviendo Corten Entonces sacaron a mucha gente Y me dijeron Te vamos a poner La toma Lo que más Güey real O sea yo juraba Que yo estaba así ¿Qué? Y estaba Güey Petrificada Apenas así O sea en péndulo Entonces me dijeron Como güey Necesita O sea que necesitas Para estar más tranquila Y yo dije No es que así Hay mucha gente La verdad Y luego Iván Es bien libidinoso La verdad Sí Míralo 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 Lo que sea de cada quien ¿Qué pasa mi reina? ¿Qué pasa mi reina? Mira Iván podía ser mi reina ¿Qué pasa mi reina? Gusto Iván Es que no te regalo Te relajo No güey A ver Yo el otro día estaba viendo una película Creo que Cindy la regia O algo así Que es bastante reciente Y hay una escena En la que sí le ponen Y güey Yo dije ¿Cómo la hicieron? O sea yo estaba preocupadísima Porque si yo fuese la chica Yo estaría Porque aparte Hasta tiene que Que fingir su orgasmo ¿No? Me muero muerta güey O sea nada más de pensarlo Digo No Ay no Pero espérate O sea me puse nerviosa Nada más de vivir la escena Y ya dices No mames ¿Qué pedo? Ahora te toca hacer la voz en off El doblar Claro porque hay que O sea hay que dejarlo bonito Los ADRs Entonces Gime Y tú ¿Eh? ¿Pueden doblar? No me pudiesen doblar Güey no es horrible Sí no güey O sea es horrible No yo no Eso sí de verdad Ah eso fíjate que sí Hice una vez En doblaje ¿Ah sí? Sí Ay pero nadie sabía Que eras dañera No nadie sabía Que era yo Pero está muy raro Es incómodo ¿no? Gemir En doblaje Está muy cañón Es incómodo Es incómodo güey Pero aparte atínale A cuando abre la boquita Ajá A la respiración Al Es horrible güey Como la escena que les digo que vi Es que esta chica no tiene ritmo No De Cindy la regia Ella está en acción gimiendo Y están ahí todo Y se le tocan Y yo Güey No podría O sea me puse muy mal Es que sabes que Que nosotras Damos mucho juicio Entonces ahí ya no estás dejando Que pase la magia De la otra persona Que estás interpretando Y si es bien duro Sobre todo Yo me acuerdo que Cuando me tocó de chiquecita No me impactó eso Porque no sabía Que era tener sexo La verdad O sea era como Me tocó hacer un capítulo De La Rosa de Guadal No de La Rosa de Guadal De Mujercas de la Vida Real Que yo me ligaba Con el amigo de mi papá Pero yo si era chiquecita O sea si tenía Que mis 13, 14 Ah no si estaba Una era virgencita En ese entonces Entonces si te ponían Que la escena de cama Que hazle así En tu pecho Y tú Bueno Como pintando ¿No te daba pena? ¿Sabes qué? Después vino la escena de besos Y ahí me morí Lloré como una semana ¿Ese fue tu primer beso? No, no fue mi primer beso No me acuerdo De mi primer beso Pero güey Si fue fea No me acuerdo de mi primer beso Pero ¿Y de ese? Y dicen que es inolvidable Y no No Yo ni me acuerdo ¿Verdad? No O sea Pero eso Ese capítulo Me acuerdo que después Fuimos a comprar un café A Perizur o algo así Y me solté a llorar En la cafetería Claro O sea ¿Qué me da una servilleta? Y güey No podía parar de llorar Y todo así como Y nadie entiende Porque aparte Pues nadie vio Lo que yo sentí Claro Es como Era mucho más fuerte Hoy que me pongo a pensar Las escenas de cama Claro Pero como para mí No tenían una Una connotación sexual O sea No tenían significado Pero un beso Que hasta las princesas Se besan Me tromé horrible Pero te O sea ¿Se atascó cabrón? No O sea No La verdad es que Si nos cuidaban un buen Pero Pues creo que también Tenía muy romantizado Y como niña Dices Ay estoy besando Este viejo horrible Con un señor güey Imagínate Tus 14 años Y el Era un tipazo La verdad Y aparte fue galán Pero Ay no Se siente bien feo Si si Es como un trajada ¿No? ¿Qué tiene que ver esto Con las cuñadas tóxicas? No sé Pero ya saben Que de aquí Aquí hablamos de una cosa Y hablamos de otra Pero por decir Lo pegas finito Finito Así en Juliana Todo fríe Y lo besas No mames Jessica Y dices que fue la cebolla Dice que fue la cebolla Y quedé pensando Dije ¿Por qué estamos hablando? Yo también estaba Oigan Pero Ya la última La última Se los juro ¿Nunca les ha tocado Respiración de boca a boca Actuada? No Ay sí ¿A ti sí? Con mal aliento Con lo que me daban Ay qué asco Ajá No mal aliento De hecho me la dio Aarón Díaz Yo si me desmayo Más tiempo No mi reina Ay Hay que repetirla Me sigo sintiendo bien más Sóplale mi rey Sóplale mi rey Si lo tuviste O la repetimos Siento que no se vio bien Que me veo muy de perfil Mi rey Calma Hay que repetirla Y ahí en Teresa Pueden ver ese desmayo Ay por favor Desmayo Precioso Muy precioso Es que el doctor Mariano Me revirió Ah me revirió Sí Jessica ¿Tú? Bueno volvamos a las ¿Tú sí? Al mal aliento No una amiga mía Una amiga mía Tuvo Y ¿De mal aliento? Pero de niña wey Y sí con muy mal aliento ¿De niña? De niña Y no dijo nada Obviamente Pues no Hasta allá después Hasta allá después Fue como Uy Llega su su boquita Sí Lávense el diente No sean mal pedo Pobrecita No hubiesen puesto El de este que hace así Y ya Como Traigan su Su esperecito Ricardo Margalep Es una persona Que siempre huele bien Siempre huele bien Se agradece ¿No? Siempre se agradece Amigos Sí Bueno Regresando a la historia Que ibas a contar De la cuñada Que ahí me escribieron Y me contaron Ah sí Todo esto iba ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Hablamos de las cuñadas De comedia Es que todo salió Por la cuñada Que se llama ya La cuñada Se metió a su cuarto Y le rompió La ropa La novia del hermano A ver ¿Cómo? Desde el agarro y dijo Así me escribió ¿Qué crees? ¿No ves que mi cuñada Me rompió mi ropa Y yo Ah me dejé ¿Qué onda? Tú le escribió Y no manches ¿De qué me hablas? No Te lo juro Un día Se metió en mi casa Es una chica Es una chica Su hermano tenía una novia Y la novia se metió a casa No, no, no Su novio tenía una hermana No, no, no Ah O sea, si era su cuñada Pero No Otra vez Ok Ella tiene un hermano Ah Y era la novia del hermano Y la novia de Daniel Va y me corta la ropa Ajá Nombre Pon tu parcer Como que se las duele Que no la quieres mucho ¿No? Y dice Ah sí, perro Ahí te van tus valentinos Uy, no No Que no estás donde nada más le duele Y chingale, güey Que le cortas su ropa No mames Pero en parte Dice que ya entró a su cuarto Y que pues toda su ropa estaba rota O sea, en el closet Colgada así Con los cachitos, ¿no? Que quedaron Todo eso Y Mi hijo O sea Me rompió la ropa Estoy segura que fue ella Pero tampoco es que la cacharon Rompiéndole la ropa Claro ¿Qué haces? No, güey Voy y la La rasuro, güey Del pelo Ay Ay, se me fue Y la ceja también Estoy probando esto Que dicen que está padrita Ah, sí La rap La rapo, güey La rapo y la ceja también, güey ¿De qué me hablas? Ay, no, mames Hoy me mandó Me mandó un real Toda cosa que se dice aquí Nos trae algún recuerdo Es precioso Es que me mandó un real Jurem Que, güey Me sentí hace un año Se los voy a enseñar Porque neta está muy gracioso Bueno Dale Es que me di mucha risa Dije Oh, oh Soy yo hace un año Estamos, reina Espera Espérense Me puso modo avión Güey Vamos a realizar Otro diseño de autor No les puedo decir Cómo va a quedar Pero si les voy a lanzar Un poquito Siento que no lo quiero ver Ya se trabó Ya se trabó No, no, reina Realizar Otro diseño de autor No les puedo decir Cómo va a quedar La carita del modelo Pero si les voy a lanzar Un poquito ¿Por qué no? Lo que vamos a hacer Con Pablo Voy a limitar Un poquito Los contornos Y un despuntito No, reina No sabe que me han tomado Vídeo Cámara, ella se la sabe Cámara, ella se la sabe La recoloración de Jessica Con sus pelos Aquí, qué más Güey, ¿dónde está esa foto? No, no, yo la tengo ¿Dónde está esa foto? Yo la tengo hecha en sticker y todo Y vamos a hacer ese ticto No importa Y ustedes hacen Vamos a ver Un diseño de autor Y yo Y Jessica, no Yo vine aquí Porque la chica sabe muchísimo Lleva 15 años de su vida Haciendo coloración Qué triste fue eso Fue muy triste Es un diseño de autor Me ruenó Un diseño de autor Que sigo esperando Que se vaya, ¿no? Me tocó mucho cuando me reí Porque dijimos que parecía El sombrero loco Uy, sí Está esa foto Ay, no Tienen que poner esa foto Ahorita la ponemos La ponemos con la foto Porque está Ya dije, sí, soy un Madre Bueno, y regresando al tema ¿Verdad? Y cuñadas lindas No existen Eso es un mito Cuñadas lindas y cuñados lindos Sí, sí existen No, sí existen Sí existen Yo sí he tenido Fíjate yo Sí, fíjate Mis cuñados son la onda Sí ¿Solo tienes cuñados? Ajá Es que los hombres Suelen ser más sencillos ¿No? Pero yo hay cuñados Nefastos, güey O sea Sí, a ver Pues no sé Echate uno de tu ronco pecho No, yo no La verdad es que, por ejemplo Mi excuñado El ex de Andrea Tipazo, güey Tipazo Buena onda Por mí, o sea La hermana de Voldemort Tipaza También Pero bueno Son más divertidas las Son más divertidas las historias La verdad es que Ahí es complicado O sea, yo tuve un cuñado Por mis hermanas Ajá Que, ay Es que Que la hacía sufrir mucho Es de que, mira Es que es por eso Pero Pues se le trataba bien De todas formas O sea Pues es que no te queda de otra Pues sí, no hay de otra No hay de otra No hay de otra No hay de otra La verdad es que Tienes que apechugar Y entonces iba a la casa Y pues, o sea Era como a mi Hablé ahí Y eso Pero pues sí Mi hermana Sabías que la pasaba Ah, sabía que la pasaba muy mal Entonces daba mucho coraje No te dan ganas de tratarlo bien Pero pues es que no es tu No te corresponde No te corresponde Pero a ver No te corresponde hasta que ella Pueda abrir la puerta y decir Ya, es momento de tomar bando Perfecto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí Pero a ver ¿Qué pasa cuando el cuñado? O sea Pero era agradable contigo O sea, no se portaba mal Sí, con la familia Con todos Menos con la que se tenía que portar Ay, yo tengo una historia Ya me acordé Ay, me encanta Qué bueno que vinieron a mí Este No voy a decir relación Porque se puede dar a saber quién es Ok, no soy yo Se puede dar Se puede dar Ay, es que luego la gente sabe Oye Una cosa que les tomo Bueno El novio de una persona Este Era muy nefasto, güey Pero o sea, de que Sí, o sea Imagínate Si se portaba con la familia, güey ¿Cómo se habrá portado a solas? ¿Cómo se portará? O sea, ¿se habrá portado a solas con ella, güey? O sea, no sabemos si ya acabó o siguen Ok Sigue dando datos Sigue dando datos Güey, o sea, de que Trata mal a los papás de la novia En la boda No mames O sea, el papá quería hablar en la boda Así pues Normalmente los papás pues dan palabras a los novios No a tu hija O sea, digo, esto es muy de cada quien Pero pues Si el papá de la novia quería hablar Pues, señor, por favor Claro Ah, no lo dejó No lo dejó No, 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 señor No, no, no Siéntese Así No, así A la mamá de la novia también le ha dicho grosería y media Así de Ay, señora, por favor, no sea ridícula, ¿sí? Así No mames Así O sea, hemos estado en O han estado O sea, sí tengo como recuerdos de cosas De Me tocó O sea, pero No estoy diciendo quién es No Pero, güey, o sea, de que en los restaurantes Aventando sillas ¿No? ¿Qué? Escándalos Así de Ah, la chingada Y se sale Y hace casar Sí, ya Hace muchos miaus Hace muchos, muchos miaus Y la novia nada más es como Ay, sí Pues, güey Perdón por existir Porque aparte la novia O sea, la novia tiene un carácter, güey De Con todos los demás Es cabrona Es como, güey ¿Por qué le aguantas a este ser? Esta célula No, unas O sea, al papá de La papá de la novia Lo trató mal A la mamá ¿Y ella estaba viviendo? Claro Pues el día de la boda Cuando no Cuando no dejaron hablar al papá de la novia Pues ella vio, güey Y dices que, güey Con qué A ver, no lo puedes tratar mal Porque, pues Tienes que convivir con Y, pues, ella Al final eligió Yo así, ya Si es así tan grave Pero yo, la verdad Yo, la verdad Siento que este ser de luz Desaparecería Perdería tantecito la luz Y, yo, la verdad Es que O sea, sí Me parece muy incómodo O sea, yo si hubiera sido Hermana O alguien mucho más cercano, güey Si hubiera dicho No, 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 no A mi papá o a mi mamá No les hablas así, cabrón No te equivoques, güey No, no Y aventándose No sé, imagínate Cómo no ha de tratar a la novia Yo sí dejaría de ser un ser de luz De esta persona Es que imagínate Imagínate Sí Imagínate que el novio de tu hermana Trata mal a tu papá O a tu mamá No, pues no, güey Lo que pasa es que yo no soy Yo no soy así de cercana Si me quienten Entonces, pues, a mí no me corresponde Pero sí me tocó ver muchas cosas Que yo decía Güey, cómo es un patán, güey Imagínate cómo la trata ella Así que tras bambalinas ¿No? O sea, en su casa Me le han de dar unas buenas Sarandeadas a la chica, yo creo No sé Yo hablo sin saber Pero por lo que uno ve Uno piensa No sé No, es que yo veo mucha tele Sí, mi reina Muchas películas Como esta de Discovery No, no, mi reina No, sí Esa está fuerte No, pero sí, güey Muy fuerte O sea, ahorita me vino Ahora sí que el hombre Tóxico, agresivo Que sí se avientan Que les vale madres Enfrente de la familia de ella Y de él Pues la familia de él Ya lo conoce, me imagino, ¿no? Pero, güey El día de la boda, güey En eventos O sea, unas cosas muy fuertes Muy, muy fuertes No, güey Hay que me lo desgrito Pero imagínate, güey Que estás con alguien así Y decides todos los días de tu vida Estar con alguien así, güey O sea, ¿por? Pues una vez más ¿Quién sabe qué tenga que sanar? Que está ahí como ¿Qué? El Quique nos mandó su historia ¡Ah, no es cierto! ¿Su historia, mi hija? La historia de yo, Quique No, chéquense, chéquense En exclusiva Ay, espérate Es que me mandaste Lo con mucho comercial Si nos han servido Muchísimo los teléfonos Esta no es la historia de Quique ¿Eh? Su historia lo engañó Con su... Su historia ¿Yo cómo, güey? Su esposa lo engañó Con su hermano Y él se volvió viral Por su venganza Vendí toda su ropa A 20 pesos Ay, le hubiera sacado más dinero ¡Ándale! Compren, compren Compren, compren, compren Está bien usado No manches A raíz del infidelero Cudió La placa de su pareja Le sacó toda la ropa Que había allí Y la puso En venta En plena calle ¡No mamis! Mira, llegó Está en TikTok Sí, está en TikTok Fue engañado Por su esposa Y vendió toda su ropa Y ahí está el chico ¿Qué dice ahí? Es el chico Mi vieja Ah, tiene su cartel En el coche Y ahora se fue con otro Vendo toda su ropa 20 por pieza Y aparte el hermano Deja tú otro Con su hermano Con su hermano Eso debe de ser horrible No, como Y seguro historias así Hay muchísimas Ay, hay muchas Muchas Eran dos hermanos Y uno de ellos Tenía una novia Y esta chava Pues Se dio al hermano Pero mucho tiempo Ah, o sea Era su pareja continua Era su pareja continua O sea, no fue como De una noche de Ay, me confundí de hermano Ay, caí mal No Me resbalé Caí en la que no era En la otra cama Ajá La suegra ¿Qué hizo? No, güey La rapas, güey La rapas Yo espero que sí Ya eso no supe No supimos La rapas, güey La rastras por las escaleras Le arrancas del cuero Que te lo encuentres En lo que viene siendo La despedida No, güey Si la agarras Y así La bajas de las escaleras Y la arrastras Y luego la rapas, güey Así fue, así fue Claro Que Dios quiera Te hayas desmayado, chica Porque Así En pelotas ya desmayada Acabó en tragedia familiar Obviamente Acabó en tragedia familiar Y lo peor ahí fue Que los hermanos Fueron los que quedaron Enemistados Distanciados Claro, güey Destruyes una familia Sí, güey Es que sí está feo Tragedia familiar Mira, te puedo Sí, porque no fue Sí, no fue un Ajá Pero es tu hermano, güey No le haces eso O sea Y mucho, mucho tiempo Habló tanta mujer Y aparte Se ha habido tanta vieja, güey Ahí sí, ahí sí se me hace De estas cosas de Sí se rieron de mí O sea, sí se reían de mí Sí ¿Por cuánto tiempo, güey? Imagínate Porque luego Luego cuando te ponen el cuero Uno dice Ay, se burlan de mí Pues no, ni se acuerdan de ti La neta Pero Pero ya ahí No eres tan importante Ya ahí Tu hermano Con tu novia Que conviven Que van a reuniones familiares Que están ahí Pues ahí sí se rieron bien Ahí sí se ríen bien, gacho Imagínate Lo que debe ser el dolor Y luego la separación La doble traición La doble traición La familia Ay Ay, no Ah, muy fuerte Qué poquísima madre Eso está poquísima madre Muy gacho Y una cuñada muy fea Muy fea No, güey Ni los amigos No, no, no ¿Y cuál de ¿Cuál de te acuerdas? Ah, sí Ay, me acuerdé Espérense Ya se le olvidé Ah, no Ya me acuerdo Me encanta Ven cara de chisme Sí, es cara de chisme Cara de chisme Ponte una fiesta, ¿no? Ajá De cumpleaños De De alguien Del novio Ok Ah, sí Estábamos ahí Estaban ahí cotorreando Sin sacarte, loco Estaban ahí cotorreando Es que uno quiere sacar Y de pronto Estas fiestas eran de que Mariachi Ok De Amanecerte Cantando No sé qué Fiesto, loco En algún momento La novia del chico Del cumpleaños Se siente indispuesta Ya tiene mucho sueño Ya Estoy cansada Se cansó Ya se va a ir a dormir A la habitación Pues de su novio ¿Cómo debías ser? Ok Entonces se sube la damita A dormir a la habitación Del novio Y la pachanga Sigue a todo lo que da Claro Todos así Tras, tras Y de pronto Pues conforme iban cayendo Pues iban Subiendo a las recámaras Ajá O sea, algunos obviamente Sí iban sus papás por ellos O El conductor resignado O lo que sea Pero Ponte que en algún momento Este La señora mamá Del festejado Dice Oigan Voy a bajar Unas cobijas Porque seguían cantando ahí Con la sala No, no, no Tengo miedo Y mijitos No vaya a ser No, que les va a dar El catarro Entonces la señora sube Al cuarto de su hijo No quiero saber Ya no quiero saber Y uno de los mejores amigos Del hijo Con La novia Con la novia Cobijándola Pero le iba a dar El catarro Ajá Y entonces Este Prende la luz La señora Sí, Jesús del huerto Del huerto, del huerto Y pega un brinco El amigo Y La nuera No, pero Me muero, güey Me muero Pensé que eras mi novio No, 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 no No quede caro Yo estaba tan dormida ¿Qué te pasa? Me encanta y sigue atapada De la seca No ¿Qué te pasa? Imagínense No mames El desastre No mames O sea, va a empezar El mejor amigo del novio No mames De novela Dios El novio es muy tiesito, ¿no? Esto es que nunca se pelea por nada Es que güey La realidad supera la ficción Siempre no No, ¿cómo crees? Algo viste mal No puede ser En negación En negación absoluta Bastante tiesito el joven Y la mamá, bueno No, bueno Quería desbaratar a la chica Claro Que se hizo La sorprendida Claro La ultrajada, aparte No supo ni qué pasó ¿A qué horas me las metiste? Ajá ¿A qué horas me las metiste? Yo estaba bien dormida Estaba yo bien getona Ni sentí Ni sentí Ni no estaba soñando Que estaba en la feria Comprándome un jada O un elote O un elote Para pronto Sí, sí, sí voy a querer Órale, ¿qué el otón? ¿Qué el otón? Ay, con harta mayonesa ¡Ah, qué asco! Güey ¡Ay, no! ¡No, Mariana Botana! ¡Qué asco, qué asco! ¿Cómo se hace? Le gané la del cargobage Le gané la del cargobage Pero, güey, ¿cómo se hace la de ¿Cómo? Yo no me di cuenta Ay, no, mames Güey, el mejor amigo Del cumpleañero O sea, que era Ponte una bolita ahí El otro mejor amigo Lo agarra a golpes Claro, güey Digo, ¿cómo se te ocurre En su casa? ¿Eres un ato? ¿Cómo se te ocurre en su casa? No, aparte, no O sea, ¿cómo se te ocurre En su casa? O sea, todos aquí O sea, ¿qué papelón? ¿En qué lugar lo estás dejando? Porque, güey La traición duele Pero con esas ideas En público De la mamá Sí, porque aparte Va ahí con la humillación Con la humillación La burla Luego que haya seguido Con la chica Peors ¡No! Hasta llegaron al altar ¡No! 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 Se les saltarearon Pero, ¿sí? No, pero llegaron al altar, güey Imagínate la suegra No, la mamá Pobre mujer Retorcido su hija No, pobrecita No me acordaba de esa historia Es una gran historia Chica, la O sea, la persona Que nos contó esto ¿Estaba ahí? ¿Presente? Sí, estaba ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¿Y qué hizo esta persona? ¡Oh, chica! ¿Te enteraste? ¿Qué hizo esta persona? Ella no era de luz Ella no era de luz Ah, ya no No, se puso loco Sí Ok Se descontroló porque O sea, golpes por un lado Los hombres Sacaron a golpes Al fulano este Es que de película, güey Claro Güey De película Es broma ¿Dónde está la cámara escondida? No, neta, sí Este La señora, güey ¿Cómo te atreves? Vieja tututú Sí, claro La otra Pero yo no sabía Suegrita Entonces ¡Ay! Te digo, no se dio cuenta Cuando se enchufó el chico Una cosa terrible, güey Terrible Y el novio Pues En shock No, no, no O sea, no, no ¿Viste mal, chepa? No, mal Mal, mal, mal ¿Y cómo cuántos años tenían? Yo sí quisiste saber Como la edad de la 21 Pues eran Jóvenes puntusos 22 23 Sí, o los 20 25 Estaban muy chiquecitos, ¿no? Pues sí estaban muy chiquecitos Esa pareja Duró muchos años O sea, después de muchos años Se casaron No, es que sí le perdonaron Llevaban Más de 11 años de novios No, el chico era muy bueno No, no, no No, yo eso ¿Ya pa' qué? No, no, no Ya hay más igual Que el que no quiere ver, güey No O ya le haces casting A tus amigos, ¿no? ¿Ese te gusta? O O cambio de mejor amigo Pa' que estés contenta, mi reina Por decir, yo no quiero traerte lo que no te quiero hacer nada Sí, quiero ser considerada Es desabundo Estuvo muy fuerte Estuvo muy bueno el chismecito Sí, eso estuvo fuerte Yo sí quisiera saber quién es esa persona Yo también quisiera saber quién es esa persona Oigan, ¿qué? ¿Historias envinadas? ¡Historias envinadas! ¿Cómo me hace reír Marga Leif con eso? Ay, sí, güey Ok, ahí voy Te queremos, Marfulefo Ay, Marfulefo Te extrañamos Ya ven otra vez Ven otra vez Oigan, está haciendo su cosa de las recomendaciones De las compritas del Marga, ¿no? Sí ¿Cómo se llama? Las compras del Marga El shopping del Marga O sea, lo pueden encontrar en internet como las compras del Marga No, el shopping No ¿Te lo promocas? Ah, sí, búsquenla Porque yo sí lo busqué el otro día ¿Y qué creen? Sí, porque no lo encontré Porque está como las compras del Marga Sí, seguro Yo le puse las compras Segundo es el shopping Pero ahora sí que no sé Yo le puse las compritas Ahí está Ah, nomás viene el canal El shopping del Marga El canal de Ricardo Marga Leif Así está Arroba Ricardo Marga Leif Con doble F Y es el shopping del Marga Y ahí viene el shopping del Marga Y unas cosas Unas cosas Compren, compren Ya le tengo que reclamar Porque he visto dos que tres cosas Que sí me quiero comprar Oye, que venga, ¿no? Ven, Ricardo Marga Leif Vamos a Chisme Arts A Chisme Arts Sí, que venga Güey, Marga un día Compró un aparato Para el masaje Para la contractura Y lo lleva al foro Y yo Ay, güey, yo quiero No, no hubieras dicho Y yo Pues es que no sabía Bueno, no se fue un domingo Salió de su casa a las cuatro de la tarde A comprarme A mí también me lo compró En la Costco Mi aparato A mí también me lo compró Te amamos, Ricardo Marga Leif Gracias Es que encuentra unas cosas Muy buenas Y aparte me encanta Cómo te las ven Ah, sí Porque es que Cuando íbamos, por ejemplo De gira Él empezaba como Cuando veía que ya se hacía silencio Era como Miren No, y de aquí Sacaba una cobija Sí Y tú eras como ¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso, Margarita? No, es que fíjate Que lo compré allá en Estados Unidos Esto es buenísimo No sabes Y ya te tiene una paga Y ya Y te compraste Ahora le traigo Ahora le traigo En esta ocasión Estimado usuario Sí, sí, sí Ir de compras con Marga Leif Es divertidísimo Sí Sí Hemos comprado harta cosa Ay, vale irnos De ver Ya sé Idea mágica musical Un viaje enbinado De shopping con Marga Por favor Por favor Hacemos crossover Marga Leif Esta es una invitación A que nuestros canales Hagan crossover Un viaje enbinado De shopping con el Marga Ay, sí ¿Nos encanta? Por favor Sí, que se haga Sí Queremos Sí, queremos Hecho está Me encanta Me encanta Me encanta Oiga, y hablando de otras cosas Digo, ya que estamos hablando De nuestros amigos ¿Ya escucharon la canción de Yurem? Si no han escuchado Please, podemos poner aquí el link Me encanta la canción Es preciosa Es una gran canción Está hermosa Amamos No saben las ganas Que le esté echando Y oye, yo no sabía Lo caro que es Este Ser un artista independiente Ahora sí que Ser un artista independiente Para sonar en la radio ¿Ustedes sabían que se paga dinero? Sí Claro Yo no sabía Disculpenme Sí, chicas Por eso La famosa payola Pues esa payola Payolanda Pregúntenle a Dani Está para llorar Es que, güey Ser artista independiente O sea, no tener una disquera atrás Que te pagues todo ese dinero Que entra una disquera Ajá O que salgan así Cosas como de Ay, Yurem te regala Un carro Ajá Pues evidentemente Eso es parte de la payola, güey Ajá, de lo que pasa Ay, yo y ganó Millón y medio, ¿no? Para que salgan en la radio Millón y medio Lo cual, pues, obviamente No va a suceder Entonces, mientras hacemos El ayudatón a Yurem Exacto Pues vayan y escuchen su canción Descarguenla De verdad les va a encantar Es una gran canción Y no saben qué amor Escúchenla mucho en Spotify Y aparte es de esas canciones ¿Ya salió su video? No Todavía no ha salido Esas canciones súper pegajosas Sí Entonces, la van a escuchar Y les va a encantar La letra es muy bonita Es muy genuina La voz de Yurem se escucha cabrón Preciosa De verdad la hizo con mucho amor Y la escuchas Y dices, uy, qué bonita La quiero volver a escuchar Y si no estás con el corazón roto En este momento Te vas a acordar Y te va a gustar cantarla Y si estás, te queda perfecto Y sí Y tiene una melodía muy bonita La verdad Por favor, escúchala Gracias Gracias Bueno Ahora sí Te amamos, Yurem Y llamamos RBLX Rock 1426 3.1416 Hola, envinadas Les amo mucho Gracias Bueno, pues les cuento Hace mucho tiempo Cuando era más chiquecita Yo estaba en una relación Muy bonita Sin embargo Todo se empezó a caer Cuando mi ex Quiso hacerla de papá Ah, caray, caray, caray Si bien era soltero Parecía lo contrario Manteniendo a sus sobrinos Pues la hermana de mi ex Se la pasa teniendo hijos Y como uno de ellos Es de otro papá Mi ex quiso hacerse cargo Ay, qué buen hermano Sí Así que ella no dejaba De pedirle dinero Para cualquier cosa Ay, qué difícil Abusación un poco Al principio no me molestaba Pero después Ella lo hacía Sin considerar Que nosotros también Teníamos planes E íbamos empezando Con nuestras cosas Que si rentábamos Nuestro departamento Que si lo íbamos a amueblar Y no podíamos hacerlo Porque nunca había dinero Ya que todo era Para los hijos De su hermana Para acabarla de amolar El papá De los siguientes hijos Que tuvo No tenía trabajo El caso es que Por una u otra razón Ella no dejaba De pedir dinero Para sus hijos Pero tampoco es que Yo viera Que en verdad Lo usaba en ellos Ay, no Al final Ya no pude Con esa situación Y mi ex Por algo es ex Saludos en Binades Hacen mis miércoles Súper amenos Gracias Híjole Qué fuerte Sí, sí, güey Porque pareciera que Entró con un hijo A la relación Como lo que hablamos En unos programas pasados Que siempre van a ser Su prioridad Y uno lo entiende Y lo sabe Pero no eran sus hijos Y puedes adorar A tus sobrinos O sea, no me imagino El amor que uno le debe Tener a tu sobrino Mucho, mucho, mucho Pero eso a que ya Pues los mantengas a todos Y por acá no des nada Eso está cañón ¿No? Eso está muy cañón Porque claro O sea Se volvió su obligación Justo lo que decíamos Como de ayudas Y luego ya es tu obligación Está cabrón Me contaron una historia Hace poquecito de eso Que dije Ay, no Me gustan mucho tus historias Cuéntanos De Pues sí Un familiar Que tuvo Se le chispoteó Digámoslo No fue un bebé planeado Tienen al bebé Tiene complicaciones Cuando nace Y pues se gastaron Un dineral Eso está cañón Porque aparte De verdad Hablando de salud Yo pensé en la misma Hablando de salud Está cañón Pero además de todo Gracias a Dios La criatura está bien Todo La bendición ya Salió del hospital Obviamente una deudota Que todo el mundo Tuvo que apoquinar En la familia Blah, blah, blah Pero bueno Lo que era lo importante Que ya estuviera bien Y entonces ahora Viene el Ajá Pero el bebé necesita Lo que viene De tu cuna La carreola Los pañales El otro La leche de fórmula Ajá Y entonces pues Ya cuando estás gastado ¿Verdad? Y sobre todo Cuando tú no has tomado Esa decisión Cuando eres familiar Y ya Pues güey Si hay pollas Pero tampoco es tu obligación Pero desde el lugar En el que tú puedas Oye yo te quiero regalar esto Oye te apoyo Pero ya que Bueno sí Sí O sea Y entonces de pronto Esta chava Ve que hay descuento En Un menester muy importante No sé Es que como todavía No soy madre Pero sí tengo un cálculo De que pon tu Una andadera Una carreola No sé Ajá Entonces Ah este Oye está en descuento Las cosas Artículos de bebé Ajá Ah bueno Órale Entonces ¿Me acompañas? Ah bueno sí Te acompaño Vamos Vamos Van Y dice que la mamá Estaba viendo cosas Carísimas De pares Puntual Es una cuna La más cara Ajá Ay estoy viendo Un este Carreola Ah 15 mil pesos 15 mil pesos Ah estoy viendo Entonces como que esta chava Pues dijo Pues no que no hay dinero Pues ¿Y cuál es tu presupuesto? ¿Qué onda? Ah Es que yo pensé Tú me la ibas a dar No 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 le dijo No pues el que tú me digas Ajá Ajá Bueno es que lo mismo No pero estaba como Ah caray yo me perdí O sea yo te O amablemente te dije Yo te avisé Que hay descuentos Te acompaño Hay descuentos Pues vamos juntas Te acompaño Que la escojas Pero ya me la ensartaste Y entonces pues La otra chica dijo Ah Entonces si es así Pues este presupuesto No chica Porque Pues ni yo Pero aparte Y esta chica Es muy buena persona Muy buena De verdad es buena Como ella sola Entonces yo le digo Güey Tienes que aprender A decir que no güey Si tú le querías regalar algo Está padrísimo Pero ya te ensartaron Ahí con el O sea güey ¿Cómo? No O si fue un malentendido güey Híjole Creo que me malinterpretas Si te pido una disculpa Pero no estoy en condiciones En ese momento De hacerte De comprar Si quieres te compro Un rebosito No Una cangurera Un cangurito Algo O sea siento que No si estuvo fuerte Fue demasiado Yo también me sentía Agraviadísima güey No me lo dijeron a mí Si no no Que susto eso Que cuando te agarran Mal parada Y no sabes poner límites Seguramente yo también Viese sacado La tarjeta de crédito Bueno Abóndate Pero luego vemos Como Llorado por dentro Es que güey Pero no sean así güey Y eso hizo ella Si Lo sacó de la tarjeta O sea le dijo Bueno yo no puedo De ese presupuesto Puedo de este Y pues la pago Y pues ya Bien padre Que padre esa amistad Va a dar muchos frutos No es familia Es familiar Está peor Es que güey La familia apesta Porque además la familia Ya no va a regresar Es que los límites Es que los límites En la familia son Y lo hemos dicho aquí Es muy difícil Poner límites en la familia Pero no abusen güey Si no Ay que cosas van Jessica segura Bueno Ustedes chismeros en el chat Por favor Que les ha pasado Les ha pasado No les ha pasado Cuñada es tóxica eso Y ahorita Yo soy la de la carriola Pues tú Muy mal No te leímos Yo soy la que cortó la ropa Y saben qué Ni era Valentino Me encanta Bueno ya Dice Karim Jaureguil Yo León Ay Yo el Karim León Karim Era si pudiste ser Karim León Dice Hasta se parece El Karim León Si pudiste ser De que de nos cantes La de primera Ay Dios Padre Santo Ay Que fuerte empieza Ay Dios Padre Santo Ok Oh my God Oh Oh Mi cuñada es la más tóxica Oh Tengo 10 años Con mi esposo Ah caray Ok Se ve joven No entendí Y al inicio Llevaba una relación cordial Con ella Ajá Porque estaba Juntada Con el padre de mis sobrinas Ajá Estoy confundida Ella Él tiene un marido Llevan 10 años Ajá La hermana de su marido La Está re juntada Con el papá de sus sobrinas La Cuñada O sea la cuñada Tiene hijos Y estaba re juntada Con el papá de las crías Estaba Por lo que Ya no Y ahí se llevaban bien Ya o sea Ajá Ok Y queríamos llevar la fiesta en paz Ajá Mi esposo y yo Empezamos a vivir juntos Y a construir Y a construir Un patrimonio Trabajamos muy duro Para lograr Pero ella Con dos hijas Y solo un sueldo Carecía de bastantes cosas Es que no se entiende Porque si tienen papá O sea Pero ya no están juntos Con lo que estaba re juntada Cuando se llevaban bien Al principio Mamá tenían el sueldo de ella Yo creo Yo creo Ok Siga leyendo Entonces Mi ahora esposo y yo Trabajamos siempre Para apoyarlos En lo que podíamos Es que son bonitas familias Gente buena Gente buena Hasta que llegó la separación De ellos Ves te dije Se llevaban bien Se llevaban bien Hasta que ella ya no está con él Ok 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 Y mi cuñada Se fue a rentar Sola con las dos niñas Ante Esa situación Siempre tratamos Con la comida Y queríamos Que cuidara a las niñas Y la lleváramos A todos lados Al inicio Por ayudarla En ese tránsito Acepté Pero ella Nunca agradecía nada Y obviamente No nos daba Ni un centavo Esta dinámica Se convirtió En una obligación Para nosotros Y yo Ya se imaginarán Al borde del colapso Claro Si se te entiende Estaba tan mal Que había Muchas Peleas Con mi esposo Y él Estaba Entre la espada Y la pared Claro Es que son bien feos Ay pobrecito Para terminar Mi historia Pues puse Límites Claros Y casi Nos dejamos De hablar Porque un día Me dijo En mi propia Casa Que yo Era un culo La cuñada Te dijo eso Así le dijo Ay que fuerte Que Que cuñada Esta la chica Y que nunca La apoyábamos En nada Ay Uy eso si da coraje Que se llene la boca Y tú no Mira yo no te he cantado Nada porque lo hago De corazón Pero no te he dado nada Pero me acuerdo Permíteme Pero aquí te tengo Una lista Ay Una lista gigante Porque aparte Malagradecido Y no te he dado nada No entonces aguántame Wey Tiene mala memoria Déjame te hago Un recuento De los años Ahí se rompió todo Ahora mi esposo y yo Tenemos una relación Más armoniosa Y solo Le deseamos lo mejor Solo que para Este lado Ya no volte Gracias por leerme A moverla siempre No Si estuvo bien fuerte Es que me costó Entender como La conexión Pero si al final Eran hijas De la hermana Ajá Y digo a ver Se portaron increíbles Eran sobrinas políticas Y se portaron increíbles Apoyándolo Apoyando a la hermana En un principio Pero a ver Ni es su obligación Y entonces cuando ya No es La gente cree Que se vuelve tu obligación Y lo hemos hablado Miles de veces Y más en la familia Pero ni un gracias Ni un oye Nos vas a llevar Bueno Yo la gasolina Exacto O traigo tanto Oye sabes que No me da mucha pena No nos vemos más tarde O sea güey Tantita decencia Agradecimiento Y luego que vayas Y en tu casa Te digan que eres un cubo Y que nunca haces nada No Espérame 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 Miren yo ya no hablé De la señora De las que les dije Al principio Pero me quedé pensando Y en la mañana Te lo voy a hablar ahorita Pero sí plática O sea Solo me quedé pensando Y en la mañana Que el problema De los mexicanos Suele ser Que como somos Tan familias muégano Y que para algunas cosas Es bien bonito Y suma mucho Y tienes recuerdos increíbles De muchas cosas En los eventos familiares También nos apersonamos De los problemas De nuestros seres queridos Que no son nuestros Sí güey Porque quieres resolver La vida a todo el mundo Y queremos Que siempre estén bien Y en ese afán De que siempre estén bien Pues ponemos dinero Que no nos corresponde Tratamos de desahogar cosas Y a veces No es la mejor opción Porque como la otra persona No te lo pidió Ni siquiera lo está viendo Como un problema Eso dice mi madre siempre ¿Qué dice doña madre? Si no te piden No des Si no te piden ayuda No la des Sí Porque luego se vuelve Tu obligación Y eres mala persona O ya eres mala persona O eres un metiche O sea no quedas bien Y es muy difícil Poner límites también En la familia güey Porque uno quiere ver A la gente bien Y nos gusta resolver la vida Y al final No le haces un daño A la gente Le das el pescado Y no lo enseñas a pescar Sí está La verdad que me quedé pensando Y yo creo que eso Sí he hecho mal En muchas ocasiones De mi vida Y hoy con la madurez Que tengo Y como veo las cosas Es No te voy a decir Que nunca ayudaría Mis hermanos No Y si lo haces Si lo has hecho Pero creo que Desde otro sitio ¿Sabes? Uno Si esperara que me lo pidieran Dos No tomármelo como un problema O responsabilidad Sino decirle como Ok Entiendo que estás pasando por esto Pero No es mi tema Yo también tengo compromisos Porque luego La verdad Yo sí me veía como No envuelta Ya es tu pedo Ya estoy dormida Agobiada Y dices A ver ¿Qué estoy haciendo? Claro en ese momento Tú estás enrolada Y tenemos un problema Justo No y por ejemplo En las constelaciones Te ayudan mucho a eso A ponerte en el lugar ¿Cuál es tu lugar en la vida? En tu familia ¿Cuál es tu rol? ¿No? De pareja, de hermana, de mamá Entonces es muy bien importante Y entonces a ver No es que te vuelvas Un egoísta, mala persona Y te valga madre Los problemas de los demás Y no quieras ayudar Pero ya lo haces Este lugar de Güey Yo puedo hacer esto Y te ayudo desde aquí Pero no me corresponde Y no es mi responsabilidad Güey No me cargues a mí el saco completo Porque no es mío Yo te ayudo ¿No? Y aquí estoy Y te apoyo Y ya Y creo que hay que poner Esos límites Si no es fácil Y menos en la familia No, no es fácil Pero tenemos un programa pendiente De poner límites Ese está pendiente Bien pendiente Dímelo, anotan de favor Porque luego se diga Sí está bien pendiente Bueno No sé si se logre Para esta temporada No, sí se logra Pero ya vamos poniendo Los límites No, una de esas Sí se te logra Tranquila Con tú Antes me comía todo El tazón de papitas Ahorita nada más Me comí unas cuantas Mira, de mí no vas a estar hablando Mira, yo sí me las Mira, yo sí me las empaqué Y las agarré No, yo vi mis papitas Hasta allá Yo sí me las empaqué Ah, pues oye, Jessica Ya lo sé Venga ya Voy yo Dice así La envinada es Nelida.j.chaves Aquí está su foto Mira, muy guapa ella Ay, qué chido Hola, envinadas Les cuento el chismecito Resulta y resalta Que mi esposo Es el bebé De nueve hermanos Órale Y su hermana menor No me quiere Como yo pensé No me quiere Como yo pensé Sucede que hay una prima No tan prima Que está obsesionada Con mi esposo Ah Quiere de que al primo Como la de My best friend's wedding Era más bebé No Pero no eran primos No, no eran primos Ah, claro Ella se crió como prima de ellos Porque fue regalada A la tía de mi esposo Ay Está muy fuerte Y pues de sangre No son nada Y por eso tuvieron Un pequeño amorío Oh, oh O sea, sí tuvieron su amor De juventud Ok, ok, ok Pero ella no sabía Sí hubo amor Ella le dice cuñada Durante años Yo pensaba que ellos Su hermana Y los que sabían del amor Ya lo habían superado Pero no Mi cuñada Ha estado dándole santo y seña A la prima Sobre nuestra relación Ay, cuñada Le ponía un paradón de nalgas A la cuñada Es que yo siento O sea, bueno, a ver Yo siento A ver Pues es que a ver Ya le dijo al esposo No pasa nada Pero el esposo tampoco ha puesto límites No, pero güey Ya que vaya a ella Y en ese momento No le corresponde a ella Le corresponde a él Le corresponde al esposo Decirle a su hermana Güey, no te pases No sabemos si ya le dijo algo Porque ella dice Ya le dije a mi esposo A lo mejor el esposo En cortito Así ya, güey, bájale Pero no hay un paradón Te voy a decir Mira, te voy a decir Por ser Por ser Cuando a mí me desean Las mujeres Las entiendo, mi reina Vienen Me acusan Me acusan Me está viendo Se obsesionan Le digo Tranquila, chiquita Estoy contigo Tengo para todas Le voy a decir Le voy a decir Que no le digo, mi reina Pues sí Siento que los hombres No se meten en esos temas Una, porque O sea, ¿a quién no le gusta Que lo hubiera? El ego, el ego, el ego, el ego Dos, porque Sí, creo que en estas cosas Los hombres No lo ven tan delicado Como nosotras Y sí tienen la bronca De que ¡Ah! Pero es que Esa es pedera, mi reina Pero ¿con quién estoy? ¿Con quién estoy? ¿A quién quiero? ¿A quién es mi reina? ¿Con quién despierto Todas las mañanas? ¿Quién es mi reina? ¿Quién se está comiendo esto, mi reina? ¿Tú? No te No le hagas de pedo, mi reina Siento que ese Sí, sí, sí Muy, muy así Nosotras somos como Güey Dame mi lugar Exacto Sí, claro Y ellos son como de Pues aquí estoy, ¿no? Es tu lugar Te lo estoy dando, mi reina Entonces seguramente Si le ha dicho El güey lo ha resuelto En su cabeza Mucho más práctico Es como Se le va a pasar Y nunca le ha dicho A la cuñada de hermana Yo pienso Yo pienso también Nosotros estamos suponiendo escenarios Yo pienso que a lo mejor Yo pienso también Tu esposo ya le dijo Pero como así Como en Ay, ya No te hagas eso Me hagas pedos con mi vieja Pero no de frente formal No, porque sabes que Yo creo que a él no se le hace grave Es lo que te digo O sea, a ver Mi hermana habla con ella De mi vida ¿Y qué? Y que va a venir aquí Le estoy viendo Estoy saliendo con él No O sea, que hablen Pues sí, lo toman muy equis Pero el punto aquí es La cosa es como ¿Cómo te enteras tú? Eso, esa era mi pregunta ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo sabes tú? Que ella sabe Que Todo lo que pasa Exacto Por ser Por ser O sea, tú como sabes Que ella sabe ¿No será que ella aparece Cuando hay problemas O le habla al esposo? No sé Es que esto ya está muy creepy Es que ahí Ese punto Ahí es donde tienes que checar qué Es clave ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ajá, ¿cómo es que ella sabe Que está bien? Porque el objetivo es que te enteres Obviamente Claro Pero ¿Cómo llega a sus oídos? Que ella sabe Eso sí es clave Es que eso Es ahí donde tienes que poner el Y que la atención Por ser Por ser Está hablando Le habla ¿Sabes qué? Este El perfume de esa almuerza Tengo una pista Él no usa Vaquero Oye, no A lo mejor es que Miren Les voy a decir una cosa Si el escenario fuese Que Ella se entera Porque al esposo Le marca Ay, ¿cómo estás? Oye, me contó tu hermana ¿Qué tal? Ay, sí Al esposo le arnizas un pedo Porque dices, güey ¿Por qué hablas con ella De nuestras cosas? ¿Por qué le contestas, güey? ¿Por qué hablas de nuestras cosas? ¿Por qué tiene que hablar De que nos peleamos tú y yo ayer? Ahí sí El pedo Es el esposo Está rudo, güey Pero como no sabemos ¿Cómo es que tú sabes? Pues no podemos llegar a una conclusión Ay, sí Venida, mándanos Ya, dime ¿Cómo es que sabes? No entendí Que ella sabe ¿Cómo es que sabes que ella sabe? Y ya podemos saber un poco más del escenario El contexto ¿Cómo es que te afecta en tu día a día? Porque que va y se para en tu casa Eso sí estaría cabrón O busca a tu marido O llega O vas a cenar con tu marido A el festejo de tu aniversario Y llega Ay, qué mal Ay, ¿nos sentamos los tres? Exacto Así que va y te busca Busca a tu marido O bueno, como es amiga de los ocho Porque son primos Interpretantes Ajá Igual en las reuniones familiares O sea, igual se la tiene que chutar Sí, igual Pero ¿cómo es que ella sabe tanto? ¿No? Está fuerte Bueno Bueno Nos cuentas Nos cuentas Estuvo bien padre esto Este, la cotorrea Todo eso ¿Y a mi rena? ¡Sálvate tú! Híjoles La verdad, yo creo que Yo también he sido esa persona que Que me desespera ver que a mis hermanos Les pasan cosas Y que en algún momento he dicho como Güey ¡No! Pero estoy tratando De respetar Las personas que han elegido Y Me da mucha paz saber Hoy Que todo nos da un aprendizaje Sí Empiezo a ver las cosas diferentes Y a entender que Tenemos que transitar algunas historias Y que hay cosas que tenemos que aprender Y que nadie experimente en cabeza ajena Uno quisiese Que ya saben que se van a dar en la madre Pero pues no puedes hacer nada Yo la neta Sí me llevo mi cachetada en este programa Después de lo platicado Pues porque uno no quiere Que a sus hermanos Les hagan daño Los lastimen Porque estás viendo Porque lo hemos dicho muchas veces Uno cuando está en el pedo No ve Es ciego Es ciego Ahora sí que desde un bonito consejo Puedes decir Oye mira esto no está padre No me encanta Fíjate porque no lo reflexionas Ahí te lo dejo al costo Pero no pues no cerrarte a de No quiero Porque pues que No te corresponde Obviamente también Cuando queremos a alguien Sus virtudes las exaltamos Sí claro ¿No? Ah sí totalmente Y obviamente Idealizas Son parte de tu tesorito Y no quisieras que les pasara nada Pero pues también seguramente tienen áreas de oportunidad Ah claro Y Y esa es una lección que necesitan Sí Entonces yo creo Que si tú encuentras algo que le quieres dar a notar a tu hermano o hermano Un ser querido muy cercano Pues No lo va a ver Pero lo puedes decir Oye Puedes intentar decirlo Mira ¿Por qué no pones atención en esto? Y si tú estás bien Yo respeto lo que tú elijas Para mí lo importante es estar contigo Pero sean específicos en qué Porque Bien Sí Como Pues tú nada más observa Y soplas el diente de león Ah ¿Pero qué? ¿Pero qué observo? O sea ¿Qué pasó? Pues lo que yo llevo observado está bien Ajá ¿Qué tendría yo que observar? Yo observo que tiene unas composas Sí hay que ser específicos Yo observo que nos besuquemos bien a gusto Bien sabroso El beso y león ¿Qué tendría yo que observar? Ahora besan Y beso Ahora quién sabe también A lo mejor la persona que te lo dice Ya está en este lugar de O sea A lo mejor tiene que tener ese aprendizaje ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para andarle quitando? Entonces Esta lección Es bien difícil Es bien difícil porque Sí De verdad Hoy creo Y por ejemplo Cuando yo me divorcié Yo decía ¿Pero por qué nadie me dijo nada? O sea ¿Por qué nadie me dijo nada? Y es durísimo Pero también No sé Si me hubiera dado cuenta O sea O te lo pueden decir Pero tú justificas Hasta te hubieran caído Caídos 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 gordos Fíjense que No se metas Mi hermana alguna vez me dijo algo Y yo en ese momento Porque Según yo Soy esa persona que escucha Lo que me dice Y le hablé en ese momento Y le dije Oye ¿Estás con una chava? Y me dijo Ah sí Mi compañera del trabajo La que te conté Con la que Y yo Ah bueno Y tampoco O sea Tampoco soy esa persona loca De Pero me dijo Que era una mujer Como sé que sí Porque aparte A mí me podían decir Mi compañera del trabajo Y pues no es como Que yo fuera a su trabajo Y supiera cuál era la compañera Y cuál no Claro Pero No te queda más que confiar Sí pues sí O sea también es un saltito de fe Sí es un salto de fe Solo Creo Que si Hay abuso físico Psicológico Y todo eso Pues sí deberíamos De buscar ayuda De algún profesional De cómo se dicen esas cosas Cómo sacas a esta persona De ese lugar Porque Tampoco es algo que tú Puedes hacer No puedes decir Y decir Y puedes estar Más vale estar cerca Estar Más vale estar cerca Es que más vale estar cerca Es un gran consejo O sea Es más importante estar cerca Que Según tú Poniéndole límites Y viéndote cabrona De Ah pues tú sabes qué Entonces Porque entonces Si hay Si la persona Estuviera en riesgo No sabes Este güey La va a tener O esta persona La va a tener solo Para Sí Acabársela Sí Ay ese también Era mi Sí Tener cerca al enemigo Tener cerca al enemigo Sí Y también Acordarse que Al final Nadie experimenta En cabeza ajena Y que te puede oler Muchísimo Que se vayan a dar En la madre Pero así Tiene que ser Ojalá no Tengan que tocar fondo Y llegar a lo más profundo Pero si es así Aquí estar Para esas personas Que queremos tanto Y decirle Güey Pues sí te lo dije Pero no importa Hombre De amor nadie se muere Chingue su madre Sí Se siente como que sí Pero Se siente como que sí Pero no pasa Pero no va a pasar Exacto Pues bueno cuéntenos Sus historias Seminades Ahí en el chat Les amamos Y ustedes sean Buena onda también Como cuñadas Cuñados Cuñades O sea Eso Que quieren tener Que sean el cuñado Que quieren tener Sí Que sean buena onda Que sean alcahuetes Que esté chido Sí Que sea bonito Una bonita convivencia Hay que disfrutar Esta experiencia Yo sé Sí ¿No? Les amamos Seminades Les amamos ¿Qué vamos a poner? Ah sí Yo se le quería poner Yo le pondría como La exprimos ¿Cómo sabe? Ah ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Es a mí Yo no puedo Yo lo voy a poner ¿Cómo sabe? Pues ya le está Pues qué ojete Ah Ah sí Háblelo ¿Y esa? ¿Cómo sabe? Oye ella El ex por algo es ex Ah me encanta Pues por algo Sí A ver El ex por algo es ex Y esta sí le ponemos Pues qué cule Sí No O sea ¿Por qué eso le dijeron? Dile Cule y tú Cule y tú ¿Así? Pues huevo con amor Hay que ver ¿No? Entonces ¿Cómo fue? Este ¿Cómo fue? A ver qué dijo Cule y tú más Tú más cule Que yo era un culero Nunca la apoyábamos Cule y tú Cule y tú Tú cule Cule y tú De mí no vas a estar hablando De mí no vas a estar hablando Listo Bueno en mi nada es Nos vemos la próxima Gracias por eso Amén ¿A ver qué LoИ? Sí Claro Con Cule y tú Me ¡Suscríbete al canal!